de donde llegaste ni pregunté lo único que hice es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer como tú te llamas como tú te llamas como te llamas baby desde que te vi supe que era mami dile a tus amigas que andamos esto lo seguimos en el ¡Gracias! 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 por acompañarnos en el día de hoy y hoy estoy acompañado por el momento nada más ni nada menos que con el mejor periodista de la región el señor Juan Buscato y nuestro productor como siente Santiago X Play bienvenido compañeros ¿Cómo andan? Cane ¿Cómo estás? Buenas Santi no sé si se lo va a escuchar porque por ahí tienen muteado como se suele tener ok no se lo va a escuchar me acaba de confirmar manda saludos a todos Les mando saludos ¿Cómo estás, Cane? Bien, día agotador Ya te conté mi rutina que trabajé hasta las 7 de la mañana En el hospital Terminé haciendo un trabajo práctico Pero me levanté de una sin pensarlo dos veces Por este tercer y cuarto puesto De este RMR Que se van a enfrentar Nuestro querido y amado Tiburón Ya te veo ahí con la remelita Qué linda que estás, esa remela, por Dios Y lo que se viene ahora, ¿no? Para estos lados Contra la gente de Red Canis Dos equipos bastante Irregulares Los que van en torneo Y Zuruz empezó a mostrar un mejor papel En este En esta última semanita Después del ingreso de Johnny Pero bueno Vamos a ver ahora con este tercer o cuarto puesto Espero que el Tiburón pueda acceder A ese tercer lugar De este torneo para sumar un poco más de punto Y que no se le escape tanto Sí, perdón que te cambie un poquito de tema Están hablando de la remera de Zuruz El partido es a las 16, gente Vayan a la página de Zuruz A la tienda oficial de Zuruz No la busquen en Mercado Libre O en otras páginas Porque les arranca la cabeza Búsquenla en la tienda oficial de Zuruz Que está Está buen precio Sí, es verdad Consejo de Caster Es verdad Y bueno ¿Cómo van toda la gente del chat? Ya vemos que se están sumando de a poquito Vemos a Axel Como siempre Sí, tengo que dormir Axel Sinceramente Tengo que dormir Pero bueno El Tiburón me puede Y Los trabajos hay que cumplirlos También A ver Hay que trabajar Y hay que cumplir cuando se trabaja Entonces Si uno se compromete Tiene que estar Buen día Juli ¿Cómo andás? Fran ¿Cómo estás? Bruginio Elian Bienvenidos a todos Los que se están sumando Mirá Tizzi dice Dame tu remera Juan No Primero estoy yo Yo se la vengo Nah Mentira Podemos llegar A ver después Si podemos hacer algo Pero la página Te manda Ah Te manda a la tienda de Skulls De la página Bueno No dijiste nada ¿No? Eh Para A ver Ronda de chiste Ustedes dicen Con esta casa Estoy para una ronda de chiste No Ustedes tienen que ir A esta tienda Les voy a pasar el link En el chat Si no está mal la camiseta Bueno Lo lamento Llegaron tarde Pero Ya van a salir Ya van a salir Ya van a salir la nueva También y todo Bueno pero Si quieren esta que tengo yo La tienen ahí Ah listo Entonces Esa está ahí Sí Está un carácter Baratísima Después me agradecen Está baratísima La verdad que La verdad que sí Pero bueno Eh Nada Vamos a esperar Eh Juan Te toca De chiste Pará Dejame hablar un poquito Del partido Después va Eso te iba a preguntar Eh Red Canis ¿Cómo se acerca El día de hoy Con estos partidos? Red Canis Lo último que vimos Fue el El partido con Isurus Que fue un parto Sí Se fueron como a tres Overtime Muy emparejados De ese partido Mil millones de Overtime Sí Me acuerdo que fue Eh Overpass para Isurus 16-14 Nuke Nuke fue 16-13 O Inferno Nuke 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 Para Red Canis 16-13 Para Red Canis Y después el Duz 2 Que nos fuimos como A 24 Overtime Y terminó 24-21 O 24-22 28-24 Perdón 28-24 28-24 O sea Una serie Igualadísima Y me imagino Que hoy Va a estar Del mismo calibre O más Porque se juegan Muchas cosas En el día de hoy Hoy por el tercer Cuarto puesto Se juegan Por más puntos En el ranking Y por unos 2.000 dólares De diferencia El tercero Se lleva 3.000 dólares Y el cuarto 1.000 dólares Lo importante Es que el tercero Se lleva 2.188 puntos Y el cuarto 2.031 Claro 150 puntos De diferencia 150 puntos Que pueden valer En el futuro Recordemos Repito lo mismo De siempre No sabemos Cuántos RMR Quedan Todavía queda El RMR LAN Que supuestamente Según Valve Se lo quieren hacer No sabemos Cuántos puntos Van a repartir Esos RMR Entonces Todo lo que sea Sumar Sirve Juan Te hago una pregunta Perdón El segundo puesto ¿Cuánto se lleva? ¿Tenés la data Justa? El segundo puesto 2.225 Algo así era 2.344 ¿Y el primero 2.500? Hay Más o menos 150 puntos De diferencia Entre cada puesto A ver Especulando un poco Y Suros Hoy en día Tiene 900 Y nos conviene Todavía Que siga Ganando Sharks Para que No se aleje más Que ya igual Con todo Que saque 2.300 Puntos Es un montón Pero 2.500 Ya que Diría que Hay que jugar Dos torneos Seguidos Y que No sé Salga último Los dos torneos Y nosotros Ganarlos Es muy difícil De alcanzar Pero bueno No es imposible No es imposible Vemos ahí A Paichon Que se está conectando Buenas ¿Cómo le va señor? Bienvenido A Kanji Dice No tienen stock Bueno Ya eso nos excede A nosotros Este ¿Tenés idea De cuánto tarda En enviar la remera? A mí creo que me tardó Una semana Una semanita Cinta Sí Una semana Más o menos Pero llega Llega No te preocupes Y mirá que yo vivo Más o menos En el medio de la nada Pero llega Cuando termina el país Juan vive dos cuadras después No Para Tampoco para tanto Pero A ver A ver si alguien adivina De dónde sos Nada más De la ciudad Es Oriunda 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 de Isurus Sí, está bien La ciudad Oriunda de Isurus No Obviamente Axel se puede callar No tiene que decir nada Porque sabe dónde es No, pedido ya llega El que no llega Es el otro globo La plata Muy bien La plata ¿Viste? Muy bien Tincho Cala Se gana Un saludo De Juan Boscato Caster De Unama Y Isurus Un saludo a Tincho Cala Listo Felicitaciones Pero bueno Ushuaia Por el mirá Qué malo que es No, pero Estoy en el remerita Hermano En Ushuaia Debe hacer un frío No, pero capaz Tiene losa radiante Ya Ya quisiera Qué lindo Que era losa radiante La verdad que sí Qué linda que es la rosa radiante La ciudad de las diagonales Sí, yo Cada vez que voy Yo trabajo en un hospital Y tengo que ir al ministerio de salud Cada tanto Hacer unos trámites Del ministerio Llevar expedientes Archivos Fui Hace siete años Voy seguido Y me sigo poniendo los GPS Porque soy más malo Con las diagonales Oye, son números Cane Bueno, pero no sé cómo O sea Por ahí los diagonales Si no los conocés ¿Vos conocés dónde está el ministerio De salud? El ministerio de salud Uno y die No, diecisiete Y no sé cuánto Diecisiete Y cuarenta y cinco O algo así Bueno, no importa Es un quilombo Llegar hasta ahí Ah, no es el que está sobre siete El ministerio de salud O siete Por ahí Ah, puede ser Sí, bueno Sí, hay una plaza cerca Que es enorme y linda Sí, sí, sí Plaza Rocha es esa Sí, sí, sí Ahí me ubiqué Bueno, ahí es donde estamos Eh, donde tengo que ir Siempre me pierdo Se dice que en La Plata Si no conoces Estás robadísimo ¿Es verdad? Depende de la zona Como en cualquier otro lugar Donde no conozcas Si te metes en una zona Más o menos picante Es como Cualquier otra zona En todos lados En todos lados eso Vos vas a Capital Y te metés en lugares Donde no tenés que meterte Y también Ah, sí En todos lados Tenés que tener mala suerte Para que vayas por el centro Ponele y te roben Cosas de más Eh ¿Te parece poner un poquito La pantalla y ya volvemos Así se puede configurar un poquito Porque Mirko entró Y se quedó a fecal en la nada? Ahí puso el orle De cuatro cámaras Pero bueno, tenemos a Ah, está bien Está bien, perfecto No dije nada Sí, sí, sí Bueno, bueno Como quieras vos, Santi Manejalo a tu gusto O si no Lo movemos a Mirko Y cuando esté Que entre Ahí Juan Ahí Juan Decide qué hacer Como Poneme las cámaras Sí, sí Ponme las cámaras Ponme las cámaras Y Dale Se dice que Juan Es el más picante Del condado Juan Ponele Del candado Es el más picante Eh, vos también sos picante Fíjate por el setup rosita Que tenés ahí de fondo Mirá, yo le voy a enfocar un poquito Mirá el setup rosa Que tengo ahí Tengo todo Mirá qué picante Canebel Ah Pero bueno Tiene hasta losauri Que tienen las orejitas de gatito Es de mi Es de mi señora Ey, yo hice un par de stream con esos La gente se me moría de risa Entraba para decirme Que unosauri Nada más ¿Hiciste stream con esos? No ahora Pero ¿Para qué los necesitás Si ahora tenés los Los HyperX Obvio Bueno Pero antes HyperX No llegaba nada acá Y tenía que usar algo Yo soy como cachorrita De día cacho Y de noche rita ¿No está Mila por ahí? Sí, Mila Vení mamá Mila, Mila, Mila ¿A qué hora empieza a las 4 de la tarde? Está por ahí Bueno Yo tengo que hacer una pregunta A toda la gente del chat La gente del chat Y Juan ¿Sabe Cómo se llama La mujer del huevo? No Clara del huevo Che, Cane ¿Vos sabés qué le dijo Un jaguar a otro? ¿Qué le dijo? Jaguar you Logré que Juan Tire un chiste Gente Logré que Juan Tire un chiste A ver Juli propone temas No hacer chistes Escucha Un cien pies iba caminando por el bosque Y se chocó con una ramita 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 Y así cincuenta veces No le gusta ¿Cincuenta veces? Sí, porque tiene cincuenta patas de un lado Y cincuenta patas del otro lado Cien pies Ah, es verdad Me cago Bueno Un avión llevaba A una orquesta No, no, no Un avión llevaba a una orquesta De viaje, ¿no? Y el avión se cae Y quedan Quedan varados El El violinista Y el baterista En el medio de la selva Y de repente Se le acerca una manada De leones Todos así Por atacarlos Sigilosamente Y el violinista dice ¡Pará! Abre el estuche Saca su violín Y empieza Una música angelical Suave Hermosa Y de repente Los leones Se sientan Y se quedan Tranquilos Como Anodadados Y dice ¿Y cómo hiciste? Lo que pasa es que la música Calma a la fiera Y de repente Un león del fondo Salta Y se lo come El violinista Y salta un león Y dice Yo sabía que este león Sordo de mierda Le iba a acabar todo Hay vetos Bueno, yo tengo ganas de entrar Pero no paro de escuchar Esos chistes Viste No sé cuándo Es hora de que entrés Mirko Es hora de que entrés Dale Bueno Si dejás de hacer chistes Prende la cámara Sandy ¿Qué hora es el partido? A las 4 de la tarde Naika Sembler A las 4 Sí Si no quieren más chiste Gané Que arranque el partido ¿Qué podemos hacer? O que nos saquen un tema ¿Qué quieren saber la gente En serio del chat? Sobre Isurus De counter Sobre el torneo Sobre lo que quieran Estaría bueno Que nos pregunte Que cajen los puntos No, a ver No nos quedamos sin tema Todavía podemos hablar Un poquito de los mapas El tema de los mapas Ya lo habíamos hablado En el otro partido Contra Red Canis Lo voy a repetir El pick de Isurus Es inferno Y el permagan de Isurus Es vértigo Pero Red Canis Suele piquear train Y suele banear Inferno Entonces Podría ser otro Overpass Porque el último Se fue a 30 rondas Podría ser otro nuke Muy empatado Podría ser otro nuke También terminó 16-13 Y el 2-2 También se fue A 50 millones De overtimes Yo lo veo muy por ahí No veo que vaya a haber Tantos cambios Claro También lo veo yo Pero bueno Por ahí Red Canis dice No Esto Por ahí afilaron nuke Vamos a llevarlo a train Pero bueno Esperemos que no Estamos esperando Los vetos No sé cómo lo verán En el chat Si les parecerá Que se van a repetir Más o menos Los mismos mapas Cómo lo ve Mirko Bienvenido Mirko Bueno No Yo Yo Espero que sean Más o menos Los mismos mapas Por ahí Se va a jugar un poco Con Con lo de siempre Que es elegirles Los mapas Pero cambiar Tácticamente todo Intentar Contrarrestar Lo que hace el rival O lo que viste Que hizo el rival Y el rival va a intentar Hacer algo diferente también Vamos a tener Creo yo Un lindo partido Más allá de los mapas Y eso Pensás Juan Que Soy feliz Dice Kanji Me gusta Me gusta Eso tiene buen criterio De mapas Pensás que La gente de Red Canis El segundo O sea Después del veto O el primer veto Depende de cómo Queden los vetos Saque un train Para sorprender ¿No? Posible Está bien que El último nuke Lo ganó Red Canis Pero Demuestra que lo tiene Preparado No es que Es un mapa Que lo juegan así No más La otra vez Contra Sharks Casi mete Una remontada Tremenda Que se fue a la oberta Y nos Uy que linda Que es mi isla Hola mamá Sí Hola la gente De Isurus Hola Uy te quieren morder Todo Y es cachorritas Estás sacando los dientes Pobre Está Está como loca No 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 La camisa no Que me dejás Muy sexy Después Entre el público Bueno Que diga Eh Sí Puede ser que Que Eh Que puedan sacar un train Para mí Y es algo como Que no se lo esperaban Hay que ver cómo está el train De Red Canis últimamente Vos tenés info Juan de eso Ahí te Tiro la data Dale Perfecto Andá a jugar con las chichas A ver Cuando Era que había Piqué otra Y yo lo tenía anotado No Todavía los mapas No están Gente Estamos charlando Un poco Para Eh Para ver O analizar juntos Qué podría llegar A pasar Yo pienso De que Van a ser Mapas muy similares Al último enfrentamiento Que estuvo Muy igualado Yo pienso que ahora Va a estar más igualado Todavía Que ya lo jugaron Esos mapas No creo que haya Grandes cambios Eh Capaz un Mirage También Mirage lo es Como Decider Así que Bueno Nos acaban de confirmar Por la cucaracha Que después del partido Lo vamos a tener A JTB Al ex Integrante De esta cabina Sí Siempre Lindo hablar con él Pero Volviendo al tema De los mapas Eh Por este torneo Rakanis Piqueó dos veces Train Una contra KD Que lo ganó 16-6 Y otra contra Sharks Que perdió 16-3 Claro Bueno Más o menos Igual que Isurus Estuvo Sí Más o menos Sinceramente Sinceramente Sin ver Isurus Pero Isurus Los train Que vimos No No le fue bien No 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 Muy diferente A lo que vimos Juan En la En el Torneo de la Red Dragon Challenge Sí Bueno Pero fue hace varios meses Ya Ese torneo Obviamente Eh Pero A lo que voy es Si Rakanis Piquea En función Al rival Que tiene enfrente Yo veo más posible Un train ¿Vos decís? Mirá Eh Es Es jugársela mucho también Porque No sabemos cómo lo tiene Este preparado Rakanis Porque si está igual De preparado Que Isurus Ponele Es dejar mucho al azar Te lo firmo ya Acá Rakanis Lo tiene mucho más preparado Que Isurus Bueno Bueno Eso te lo digo Te lo digo así De una No Bueno Entonces De uno que lo tiene más preparado De ahí a cómo le vaya Bueno Es otro tema El tema es ¿Se sentirá cómodo para jugarlo? Claro Ahí está el tema Sin tenerlo 10 puntos Teniéndolo bien Pero no tenerlo 10 puntos Vos decís ¿Te da confianza Juega un mapa así? Aunque Vos decís Bueno Mi rival No lo tiene tan bien preparado Sí Pero no tampoco Como hoy se referí Train es el mapa más verde Que existe Nacés en Brasil Y al otro día Ya estás jugando train Ahí Bueno Pero esto se agarra el go Porque el punto 6 Era 2-2 Me acuerdo Punto 5 Punto 6 2-2 Era la casa de Fallen Fallen vivía ¿Viste? Cuando vas a A fondo Que tenés el búnker Bueno Esa es la cochera de Fallen Ah, mirá No sabía No, no Sí, sí, sí Abuseo preguntaba ¿Para ustedes quién es el mejor player De Erick Gunnitz? Uh, a ver Para mí Latton Para mí Latton Nitton estuvo insoportable La serie del otro día Pero Latton sigue siendo una joyita Tiene 18 años Creo Sí, bueno Pero Ahí Vos le estás poniendo A proyecto Claro Pero ya le mostró Latton ¿Me entendés? Le mostró Para mí Nitton Para mí hoy También es Nitton Para mí hoy Nitton Hoy, claro Vos estás apuntando A futuro Y tiene un futuro enorme Latton No estamos negándolo Pero bueno Pero son todos muy buenos Los jugadores de Erick Gunnitz ¿Quién era el dúo De Apel otro día De Nitton? Destiny Destiny usa P Juan y NTZ Destiny Yo jugué en el Major Este Pues Catex también Perdón Catex Decía yo Catex 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 es un jugadorazo también Ahora yo te la complico Actualmente ¿Quién es el mejor de Isurus? Y la gente en el chat también No, obvio ¿Cuál es el mejor de Isurus Que están viendo el mejor? Hoy o las últimas dos semanas Yo creo que Johnny Yo creo que las últimas dos semanas Estuvo haciendo la diferencia A ver Yo pienso que Isurus Está jugando más en equipo Ya no están todas individualidades No es como la primera semana y media Empezó a agarrar otro sistema de juego Falta muchísimo Pero entre Deco y Johnny Están destacándose mucho Y creo que últimamente Más Johnny Que está haciendo Con la P Contra Y se llevó ¿Cuánto? Sí, sí Se llevó a más de 120 personas 120 personas Y murió 60 veces O sea Más de 60 arriba tuvo Del KDR Sí, pero lo que tiene Deco Es que siempre se mantuvo regular Y siempre Siempre tuvo impacto ¿Me entendés? No Ni hablar eso Ni hablar Nunca bajó Eso sí Estamos totalmente de acuerdo Y bueno Pero a ver Enhorabuena por Isurus Que aparezcan jugadores Que tengan Mucho nivel Y empiecen A demostrar En los servers Qué mejor que eso Qué mejor que un equipo Se peleen a ver Quién es la figura En el buen sentido Diciendo pelear Obviamente Pero que todos Quieran Demostrar Es algo Perfecto esto Así que bueno Ya estamos A media horita Hola Celeste Te odio Chau Celeste te pone Qué buena remera Qué buena Que saca Muchas gracias Y te puso Chau No le puso a Tute A Tute Que es un amigo Bueno yo le digo Hola Te odio Chau ¿No hay stock En la tienda que pasé? No hay stock ¿Argentina? No Uh super F No mentira Celeste Quedate que te apreciamos Mucho No te vayas Bueno Por el momento Kane Por el momento 74% Contra 26 No sé si está viendo El chat Pero Está ganando Johnny La gente está votando Más a Johnny Que a Deco Como mejor Hoy Y mejor jugador O el que más destaca Bueno Es que están destacando Todos Entre Johnny Deco Se reparten Un rato Para cada uno Y Y se van prestando El MVP ¿Cómo le va Al señor Gonzá Juárez? Bienvenido Bienvenidos a todos Ya acercándolos Un poco más Al horario Y quiero ver Cuando estén los vetos Porque tengo una intriga Serán los mismos Tres vetos Que puede ser muy posible ¿Cambiará uno? Yo no creo que cambie Más de uno Si cambia No creo que se juegue Un Un nuke Inferno Y Y miréis ¿Uno? No, Inferno no Kane Inferno lo promanea Recanitz Bueno, por eso mismo Va a haber Solamente Si hay cambio Va a haber Un solo cambio De mapas No se cambia más O cambia el pick De Recanitz O cambia el Desider No No creo que Y yo tampoco Creo que se animen A cambiar el Desider Porque el Desider Estuvo muy peleado Y más cuando Como lo dijo El otro día El Capi Que lo están jugando De faul Provecho Juan, qué rico Lo que estás comiendo Yo gente Para el partido Y disfrutar el partido Me estoy haciendo unos mates Yo tengo una Otra huesa bañada De chocolate Yo un tiramisú Acá Tengo Así que Yo ya lo tengo ahí Tengo la cucharita Y todo Y esprende el ataque Recanitz Suele piquear Nuke O Train Este El último partido Contra Isurus Eligió Nuke Pero Veremos Terminó muy parejo Todos los mapas Entonces Por eso estamos diciendo Seguramente Se juegan los mismos O cambia como mucho Un mapa Exactamente Te preguntan si comés El tiramisú No Lo puse en el freezer Así que lo estoy descongelando Para comerme en la hora del partido Lo saqué hace 15, 20 minutitos Y se va descongelando Y lo como bien frío Pero no congelado Obviamente Estoy en todo Estoy en todo Estás en todo Cane Sí, sí Estás en todo Cane el estibio Y come el tiramisú Bueno Señor Santiago Xplay ¿Le parece ir A una pausa publicitaria A nuestros amigos De iLab Y iPerex Que hacen posible Que nosotros Estemos hoy en día Acá Un saludo Al señor Dab1kingo Que alentó A un equipo Contrario Del que él pertenece Así que Totalmente Y otra cosa Abandona No solo Lobbies Sino también Mix 10 Con eso nos vamos El señor Dab1kingo Che, pará Le están dando masa Es nuestro suscriptor Pará Es suscriptor Tiene indulto Ah, es como Un diputado acá Que no Un político acá Sí, sí Como un político Es suscriptor No le pueden ¿Cómo? Qué tibio El tibio Ya saben quién es acá El señor Juan Moscato Se hizo la de Poncio Pilato Así Se la voló a la manito Se vende por la plata Increíble Sí, sí Chau, eres suscriptor Listo, tenés indulto A ver, es una ventaja De ser suscriptor De un ama Me voy a suscribir Si te saco a vos entonces Va Suscribite Primero suscribite Y después lo vemos Y yo quiero hacer Una queja Acá al señor Moscato No me llegó La parte De la suscripción De David Kingo A mí tampoco Es que todavía No podemos retirar La plata de Twitch Porque todavía No nos dejaron Suficiente platita Como para retirar Entonces dejen plata Que quiero comer No, mentira Ahí venimos gente Vamos a hacer una pequeña pausa Y ya estamos con todos ustedes Nuevamente ¡Suscríbete! 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 Bueno, perfecto, entonces la comunicación del equipo brasileño Parecía que habían escuchado al Capitán Deco Que se quiere mandar atrás de todos ¡Pero! ¡Se activaron! ¡Se activaron, Deco! ¿Sabe? Como muy bien parado A ver si lo pueden encontrar de espalda Perfecto, Deco, entonces La verdad es que la vida tenía una K-47 Y la movió en la hora Agarrar 3 versus 3 Perfecto, Deco, se activó la vida de Fulgán ¡Ay, de no! ¡Consigue, Deco! ¡Te llevo la vida de Fulgán! ¡No puedo ver tu honor! ¡Tiene que cuidarlo, Deco! ¡Me vuelvo al lado! ¡Suscríbete! 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 Y bueno, y bueno, y bueno, volvemos nuevamente Y mira Juan, yo pedí la pausa Para ir a abrir esto Mira, te voy a mostrar un poquito Ya me lo comí todo casi Creo que es esto Hace mucho no probé uno tan rico Mirá, eh, el avioncito Bum, bum, bum Mirá esto Mirá esto Que me haga foco la cámara, a ver No me hace foco Ahí está Mirá eso Mirá lo Axel Pediste delivery Pido delivery, no se basta Gente, literal No comí y no comí anoche tampoco Por eso estoy comiendo algo ahora Porque me siento ya re mal Trabajé desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana Me dormí a las 10 Que quedé haciendo un trabajo de la facultad Ahí estoy acá No, sí, sí Ceres, imagínate Pedí pausa Y ya casi No queda nada Mirá Me quedan dos cucharaditas Podemos ver en la cámara de Mirko Que ahora tiene almohadas Todo gracias a El apoyo que nos dieron todos ustedes En nuestras transmisiones ¿Se acuerdan? En las primeras transmisiones En el de Clash Estábamos pidiendo almohadas para Mirko Ahí las tiene Muchísimas gracias a todos Almohadas Iprex Sí, se la debemos a ustedes Porque si no fuera por ustedes Hoy Mirko no tendría almohadas Vale mucho En serio Su apoyo Muchas gracias Señor Axel En serio Perdón Pero tengo mucho hambre A las 16 A las 16 Empieza el match A las 16 A las 4 de la tarde No sé A las 9 de la noche en España No sé dónde vamos a tirar Apareció Mirko Y se fue No sé qué hizo ¿Querés venir a misa hoy, Juan? ¿A misa? A misa A misa, brosa cama, bebé Estamos en vivo, ¿sí? Uy, yo tengo energías nuevas Bueno, el tiramisu tenía Tenía algunos Algunas sustancias extrañas Mientras tanto les comento que, bueno Como les había dicho Les agradecemos porque ahora Mirko tiene almohadas ¿Estuviste jugando a Einlab, Kane? Estuve jugando a Einlab Y estoy ya Me falta media borrita Para llenar todo el nivel 20 Así que ¿Sabés que el otro día jugué con Johnny Y con los chicos? ¿Y sabés por qué jugué mal? Te caíste a pedazos Porque no había entrado en calor en Einlab No entré en calor en Einlab No, no, no No jugaste a Einlab Entonces te caíste a pedazos Sí La pasaste muy mal Yo lo vi Perdón, Kane Pero lo vi Tenés que Jugar a Einlab ¿Y saben quién? No juega a Einlab Y por eso le va mal en los mapas ¿A quién? A Celes Así que Celes, bájate a Einlab Y le Uy, Naira Sembler se acaba de suscribir ¿Vieron? ¡Oh, guau! Muchas gracias Naira Sembler No, Naira Sembler Bueno, no sé Naira Sembler Lo mezclate con Naira A Einlab Sembler Y Naira Sembler Que está auspiciado por Einlab Ah, mentira Pero, pero gracias Gracias por el sub La sube Muchísimas gracias Este Mirko, vos no escuchaste Pero le estaba comentando a la gente Gracias a sus suscripciones Y todo el apoyo que nos dieron Ahora tenés almohadas No, es que siempre Sí, gracias No, no, no Vos no tenías almohadas En los primeros partidos de Glash No tenías almohadas Y estábamos pidiendo Usaba la caja de Apex Como almohada Claro Tengo que decirlo Tengo que decirlo Bueno O sea, ¿viste las almohadillas Que te vienen de repuesto? Claro Las ponían las dos juntas A mí me llegó Una canción Para Dav 1 Kingo Por no jugar Ailab No, es porque Porque el mar es azul Como Dav 1 Kingo En GC Opa Dav 1 Kingo ¿El que quitea decís vos O el otro? No Dav 1 Kingo Se quitea Dav 1 Kingo No quitea Ah, Dav 1 Kingo Sí, sí ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Te la dijeron? Perdón Yo te banco Porque sos suscriptor De Dav 1 Kingo Pero estos pibes Te están dando masa Desde hoy No sé qué les pasa Y que no podés Quitear en un mix Mix es para pasarla bien No juegas por los put Eso ya Eso es imperdonable Ya juegas Claro Venga Te lo queremos En el chat y todo Quiero la réplica de Dav 1 Kingo ¿Dav 1 Kingo quiteaste en un mix? Es que está en todo Twitter ya Yo no vi eso Pará Un desastre A pedazo No, hermano ¿Cómo se quitean en un mix? ¿Un poco de amor propio a Dav 1 Kingo? Sí, puso Ya está Confirmo Confirma Bueno, lo reconoce Todavía no tenemos los vetos Estamos Estamos esperando ya Sí, ahora sí Ahora sí Hay vetos Hay vetos Decime Bueno La verdad es que Les puedo decir Que le pegué Con lo que estaba diciendo yo Bueno Opa Ya sé que es Ray Caniz Beto Inferno Isurus Beto Vértigo Ray Caniz Piqueo Train Train ¿Qué dije? ¿Qué dije yo? A ver, dígalo Es que yo te di la razón Yo te di la razón En todo momento Y yo fui el primero En decir Creo que Sí, ¿eh? Yo fui el primero En decir Así que no te llevé Los créditos Ray Caniz Piqueo Train No, yo lo dije Primero, Cane Así que no me robes Isurus piqueó Overpass Y Dissedio iba a ser DUS2 Bueno Un solo mapa Cambia Como dijimos Train Así que vas a tener Train Picado por la gente De Red Caniz Nuevamente El mapa de Overpass Sí La verdad que sí Ahí va a ser una guerra Ese mapa Sí, soy Tute Rodrigo Pero Tute No Cordobé Pero Tute No Gen Después vamos a tener En el mapa De Overpass Piqueado por el Tiburón Y el de Cider DUS2 Que terminó 28-24 El último DUS2 DUS2 que jugaron Me borraron el comando Bueno, para Seguro es el Cholo Ah, porque siempre El Cholo Che, Cholo ¿Qué pasó? Bueno, no Después se pregunto Pero ¿Cómo estás, Cholo? ¿Todo bien? ¿Cómo es el comando Para tirar un comando? Adcom Ah, Adcom Ah, me había olvidado Ahí está Listo Ahí está el comando Con los mapas de hoy Cholo No, ¿qué anda borrando mensajes? Cholo Te vas a quedar sin espadita Vos tenés tarjeta amarilla ¿Sabes lo que no? Ya la semana pasada Y si la sacaste Por un rato No, no ¿Sabes lo que nos hizo Cholo? Esto lo voy a Funar En vivo ¡Opa! Estábamos en un lobby Salió el mapa Salió la partida Todo Estábamos ahí ¿No? ¿Vas por arrancar? Y se fue No, Cholo Es un problema Eso Desapareció Cholo Encima Antes viste En el chat de lobby Está Oh, son Juan Boscato Ah, solo hizo Desapareció ¿Qué? ¿Te lo cruzaste de casualidad? No, pero la del INET ¿Viste? Le pasamos Discord Todo Para que hablemos Para que seamos amitos Nunca apareció ¿Pero qué? ¿Lo cruzaste de casualidad En un lobby? Se metió en nuestro lobby Así No sé Fue todo coincidencia Pero Mirá vos Che Un español Lo hizo a un chino No, no, no Por favor ¡Hola! No, no, no Para saludarlo Y el chino le responde Son las 24 y 33 Las 24 y 33 ¿Cómo son las 24 y 33? 24 y 33 No lo puedo creer No lo puedo creer Decí, no sé 3 y 23 O decí 23 Me salió eso En el momento Ya tenemos servidor De GoTV Lo voy pasando Dale La data Mir, cómo no lo escuchaste Este chiste ¿Sabés quién es La mujer del huevo? La Clara Lo dijiste Te lo escuché Clara del huevo Váyanse en la mierda No, pará Cane, no Estamos al aire Bueno Ahí les pasé La GoTV Vayan probando No, ¿por qué Desuscribir? Ey, Cane Estás haciendo que el pibe Se quiera desuscribir Ojo con lo que decís Mentira Juan, el comando mapas Lo habías borrado ¿Qué va a borrar? Seguro fuiste vos Cholo En cualquier momento Te saco la espadita Uy, Cholo Así que Ojo con lo que decís Cholo Cholo te quiere enfunar A toda costa Sí No, Cholo Lo tengo en la mira Bueno Tené cuidado Cholo Yo que vos Porque la mira De Juan A veces se desvía Como en el counter Sí, por eso Te gané una final Cane Pero bueno Mirá que linda Faga que tiene El pastor Rever Por Dios Ah, sí La bayoneta Lore No sé los nombres Soy muy malo yo Pero bueno Mientras esperamos A que entren en el server ¿Qué pregunta Mirko? A la gente Quiero preguntarle ¿Quieren Que sigamos charlando acá O quieren ir a ver el warm-up? Es que está rever solo Mirko A menos que lo quieras ver Le quieras ver la faca Y los guantes Yo porque No sé qué le gusta más a la gente ¿Qué le gusta más a la gente? ¿Estar acá un rato charlando O prefieren ir directamente al warm-up? Más allá de esta Charlemos warm-up Mirá Bueno A los que piden warm-up Los voy a bañar Ya fue Muy bien Sí, claro Este era un ¿Cómo se llama? Un baiteo Para ver a quién bañar, chicos Claro Era para sacar A la gente tóxica del canal Igual ni siquiera Están warm-upiando todavía Paren, paren Todavía ni siquiera Arrancaron a warm-upiador Están ahí todos paraditos Recién entraron dos personas Uno de cada equipo Y están Nada Afecalo dos Así que tranqui Apenas ingresen Vamos a estar metiéndonos ahí Chicos Así que nada Pero bueno 252 personas Por el momento Por este tercer y cuarto Puesto Del Tribute Major En este mejor de tres Bueno A ver ¿Qué piensan de este train? Vimos a Izurus Bastante Bastante Sinceramente Mal En este mapa Y a la gente de Recares Que tampoco le estaba yendo bien Últimamente Contra Sharks Por ejemplo Como dijo Juan Así que ¿Qué podemos esperar De este mapa? ¿Va a haber diferencias amplias? ¿Vos pensás que va a ser Un juego mucho más parejo Que los otros mapas todavía? Porque El de que saca un poco más De ventaja Gana ¿Qué piensan? El que se equivoque más Lo pierde Entonces el que se equivoca menos Lo gana Claro No, está bien Los puntos de vista El que se equivoca Pierde en este mapa Ah sí Ahí Ahí está Ahí lo dije Correcto Perfecto Yo creo que El tren está Yo creo que el tren Está complicado Si entra concentrado Izurus Va a estar Mejor Rombey se está ¿De cuándo Rombey Tiene espadita? Che Te hago una pregunta Juan ¿Cuándo Rombey Tiene mod? Juan No, no, no Pará, pará Mirko Porque estoy indignado Rombey Ojo con lo que decís A vos también te lo digo Como a Cholo Ojo con lo que decís Sí, Mirko Si vos tuvieras que apostar 500 dólares obligatoria Es un caso hipotético ¿Por cuál de los dos Equipos apostas? Siendo totalmente objetivo Y pensando en tu dinero Y no en tu corazón Con el corazón Apuesto Izurus Con la cabeza Apuesto a Ralkanis ¿Por qué? Por el mapa este Nada más No, perdón Sí, sí Por este mapa Ralkanis Porque Si bien Ralkanis Contra Sharks Se fueron paliciados Que perdió 16-3 Lo tiene mejor preparado Izurus En los tren que vimos No lo jugó bien A menos que Realmente lo hayan podido Afilar en estos días Y hayan estado Haya mejorado La comunicación Y no Y no cometan Errores no forzados Lo veo para Ralkanis Sinceramente Yo pienso Juan Estaría bueno preguntar A Johnny Que después vamos a tener Charlando luego Después del partido Con nosotros En una entrevista corta Preguntarle si se lo esperaban Este tren O iban de vuelta A los mismos Tren mapas Sería bueno para preguntarle ¿No? Sí Para saber A ver Si capaz se lo esperaban El cambio de mapa Es que yo creo que Debe haber Izurus en esta semana Que no jugó No sé si jugaron El lunes pasado Pero si no No jugaron nada Yo creo que El jueves fue el último partido No No Martes El martes fue El martes El martes por la Fire Tuvieron tiempo De ver Y encima de la Fire En un solo mapa O sea Tuvieron tiempo De ver Y de rever Y de hacer Y deshacer Y Tal vez tienen Train más que preparado Y tal vez nos sorprenden Habría que tener Vamos a decirlo así Cinco días Parece mucho tiempo Para la seguidilla Que viene teniendo Izuru Que está jugando Prácticamente todos los días En realidad no es nada Cinco días ¿Habrán tenido oportunidad De ver algo? Sí Pero de rever Afilarlo Pulirlo bien No hay chance No Pero aparte Más allá De los trainers También tenés que después Jugarlo Y seguir arreglando errores Siempre digamos Nunca vas a terminar De tener mapa perfecto Siempre va a haber algo Que mejorar Pero yo creo que Tuvieron tiempo Para Ahí te dejó Cane Para poder Ver Ver algo De algún mapa nuevo No te digo train Tal vez no vieron train O tal vez lo vieron Muy por encima Pero Tal vez Quien te dice Que lo tiene preparado Preparar algunas cosas Y con eso Logra sorprender a Red Canis Vamos a ver Vamos a ver Por eso te digo Preguntarlo A Johnny después Porque a ver Si Johnny dice que sí Se lo esperaban Lo habrán estudiado Ahora Si me dice No lo No lo No lo esperábamos Y no lo va a tener Preparado Porque están apuntando Los mapas Que ellos creen Claro Obviamente Obvio Sí, sí Capaz Estuvieron definiendo Un poco mejor Inferno Los que estaban Con falencia Capaz Estuvieron reviendo Nuke Porque pensaban Que iban a jugar Nuke No esperaban Trae Y ahí es Cuando hay que preguntar Sí, sí Es que sí Hay que tomar una decisión Por qué mapa vemos Es como complicado Pero también ten en cuenta Que Nox Se nos ha dicho O no sé si Pino Pero uno de ellos dos Estoy seguro De que por ahí Los equipos Piquean O saben Que van a terminar Piqueando un mapa Que supuestamente Los desfavorece Pero que ya lo tienen preparado Justamente Para que toque ese mapa Que en papeles Estaría desfavorecido Y prepararlo Y hacerle Digamos La estrategia contraria A lo que sabe Que hace el equipo rival Entonces hay que ver Hay que ver Tal vez Tal vez No sorprende Pero de perderlo Tampoco hay que preocuparse mucho No De perderlo O de perder por estompear Tampoco hay que preocuparse mucho Este Los corto un segundito Bodymeister Hit No salió a Reconitz No Hit Jugaba en el Academy De Furia Estuvo un tiempo A préstamo En Sharks Y ahora se lo llevó Reconitz Ayer escuché a Johnny Decir que estaba podredo De Mirage Así que Bueno No pero Pará No creo que lo haya dicho En el sentido de que No lo quieres jugar Sino de que Ya un poco Mirage cansa Y no estaría mal Que lo saquen Del map De la rotación Que vuelva a Cole Dice Sandy Yo opino totalmente lo mismo A que hora Isuru vs Sharks Isuru vs Sharks No juega Bauti Sharks juega la final A las 7 y media Está programado Contra Boom 7 y media de la tarde Se puede adelantar Si esta serie Termina temprano Pero Isuru vs Sharks Por ahora No se cruzan Podrían cruzarse En Clutch Más adelante Si Pero por este torneo Ya está Este torneo Es el último partido Para Isuru Y para Sharks También Claro Los dos últimos partidos Hoy Los dos últimos De la RMR Bueno Lo que dijo Johnny Él lo puede decir Capaz no le guste Jugar lobby Capaz no le guste Como mapa Tal vez le aburrió Le cansó Ahora Si a Isuru Le va bien el Mirage Lo va a tener que jugar Exactamente O sea No es una Digamos No es como que Por gusto No va por gusto Porque no estamos hablando De jugar por diversión Sino allá Para ganar Y si le va bien Lo va a tener que jugar Lo de haber dicho En otro sentido En el sentido De más personal Claro Más Subjetivo Claro Más subjetivo Así que bueno Gente Estamos esperando Quien crees En los jugadores De esta Final Y yo quiero hacer una pregunta Para ya Distendernos un poquito Antes de que arranque el partido Que ya está por arrancar Me gusta ¿Estás jugando FIFA? No ¿Cuánto sale FIFA Cano? ¿Me podés decir? No sé Me lo regalaron Sinceramente Así que estoy buscando Gente que quiera jugar Y hacer un club Es pro ¿Cómo va eso? ¿Food champion? No tengo idea Va a ser la primera vez Que voy a jugar Así que estoy buscando Gente para que me enseñe ¿Pero estuviste jugando Al online Ya al FIFA? Juega al foot Pero tengo un problema Con el joystick Que se me desconecta Che Y va como Con un pequeño lag O no notas al ping No A ver No es tan rápido capaz Pero es un poquito Más lento Pero se juega tranquilamente No hay problema Yo no lo sufrí Claro Porque a mí me ha pasado Que sé yo Que no he jugado Juego de fútbol Pero cuando he jugado Por ejemplo al PES Al online No, el PES siempre Tuvo más problemas Que el FIFA Claro Es como que va con mucho ping Como que te mueves ¿Vos a jugar cuál te gusta más? ¿PES o FIFA? FIFA Bueno, compártelo Hacemos un AMA TV O representamos O representamos A Izurus Por los jueguitos De fútbol Che A mí la verdad Como yo no juego Yo prefiero el PES Porque en realidad El FIFA es mucho más lindo Es mucho mejor Mucho más real Pero el PES Es más fácil de jugar Creo yo Es depende De lo gusto De cada uno Es depende De cada gusto A mí Yo tuve época de PES Si no te gusta el fútbol Jugás al PES Porque es un juego Que ya está hundido Y si te gusta el fútbol Jugás al FIFA No, yo no le he jugado al PES No porque Me guste el Fútbol Porque está la anti-Steam Yo hacía eso No, no, no Porque es más fácil Juego cuando voy a la casa De mis amigos Que se yo Que tienen play Bueno, pero El Steam estaba gratis Ese juego Mirá Gratis Pero en online solo, ¿no? Ahí como un Como una demo, ¿no es? Claro Como una demo Pero larga Claro, sí, sí, sí Puedes jugar online Tipo Food Exactamente Eso, pero Claro, es como Es lo mismo Bueno, en realidad no juego nunca No me ha gustado Los que quieran acompañarme En esta travesía del FIFA Escríbanme que Viene Mi hermano del alma Que Y vamos a estar Streameando todo el día Y jugando al FIFA Y aprendiendo a jugar Al Food Champions Al Clubes Pro A todo Así que necesito gente para jugar Así que síganlos Sí, están un poquito warmoopeando Así que si quieren Vamos para allá entonces Cámara Ya nos vamos a la estación de tren Vamos No voy No juego en tren Juego en dos dos No necesito acá Porque robó Con los juegos en tren Juego en dos dos Che, ¿tiene? ¿Le ven forma de estación de tren a esto? Sí, ¿no? Yo no Porque la verdad es que yo no lo veo como Estación de tren es medio rara Pero es una estación de tren Claro, claro Es como que Está en medio de la nada La de once no es así Por lo menos Claro En constitución Que yo sepa No es así No es así Te pueden pegar un par de tiros En constitución Pero que yo sepa No es así Facasos Tiro Molotov Eso hay seguro en once Ahora Plaza Miserere No está así ¿Te imaginas? ¿Viste la parte de cielo? De la parte de arriba Del Saidea ¿Te imaginas Tenería que subir por esa escalera A tu oficina A trabajar? Yo Renuncio a los diez minutos De la vida No, no es para mí ¿Cómo voy a tener que subir Todos los días Por esta escalera A mi oficina A trabajar? Bueno Bueno Los mapas Gente para el que Se está recién entrando Estuvo despistado En el momento Que los Nombramos Y estuvimos charlando Van a ser Train Obviamente Como el primer mapa Piqueado por la gente De Red Carry El mapa Piqueado por el tiburón Fue el mapa De Overpass Como la serie pasada Y el último mapa Es por The Cider También como la semana pasada Que el partido Terminó 28-24 Ganando el tiburón Es El mapa de Duz2 ¿Cuál mapa gané? Perdón El mapa de Duz2 ¿Alguien se acuerda La cumbia del counter Acá? Esperá 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 El que gana Que gana El que gana Acá Gana 150 puntos Más Para el RMR Para el ranking 150 más Que el cuarto Y gana 2000 dólares Porque el que queda Tercero se lleva 3000 dólares Y el que queda Cuarto se lleva 1000 dólares Pero lo importante Acá Son los puntos Para el ranking Para la clasificación Al major Ahí vemos La gente como se acuerda Eh pantallero Que agitá Porque yo soy Se la acuerdan Ustedes compañeros No Esa canción Me imagino que sí Sí Gané Es histórica Sí Sí Podremos ¿Por qué me refaltan? No sabemos Tipazo Este tendría que haber sido El último Pero como el major Se reprogramó Y todavía no tiene fecha Val Va a seguir haciendo Estos torneos Incluso Dijeron que Quieren asegurarse Que sea uno En LAN Antes del major O sea faltan varios Por lo menos dos Y seguramente Ya me tiene Ya me tiene podrido Este muchacho La verdad que No lo aguanto más Fíjate Fíjate en el chat Cari lo que pone Me voy Chau gente Quien se Y menos malo Es que recién llegan Que no escucharon los chistes Porque ahí sí que se iban En serio Che 545 personas Ponga uno La gente que me banca a mí Y dos a las juntas Cato Alexi Sirve El tercer puesto Es importante Para sumar Más puntos En el ranking RMR Además de que te da Un poquito más de plata Pero lo importante Es El punto En los puntos En el ranking Claro La idea es llegar al major Pero Boom ya está Bastante Bastante Está muy fuerte Boom Pero No Boom está muy fuerte Pero tal vez Viste que pasa Esa esperanza Viste Pero viste que Viste que pasa En el counter De que un equipo Muy muy fuerte De repente Deja de ser tan fuerte Y de repente Se empieza a caer a pedazos Tal vez Lo vemos con Boom Ojo Esperemos que lo veamos Con Boom Y que en los próximos RMR Se caiga a pedazos Y que Isuru No sé Yo sigo diciendo Que tenés que ganar Sharks La final contra Boom Nos conviene a nosotros Para que no se alejen Mucho más De lo que están Por ahora Sí, sí, sí Mientras son puntos Menos Son 150 puntos Menos Para la larga Y si Son 150 puntos Menos Más los 150 puntos Más de Isurus Son 300 puntos Que nos acercamos Sí Aproximadamente Sí, sí, sí Pero bueno Hoy en día también Boom Lleva una ventaja De 700 puntos ¿No, Juan? 1600 para Boom Y 900 para Isurus Que es el segundo de la tala Sí, sí, sí Hola, Rosana ¿Cómo estás? ¿Cómo le va a la señorita Rosana? Bienvenida A la Family Boy Que hoy va a estar su hijo Charlando con nosotros Así que Después del partido Esté atenta Que va a estar Jotita Charlando Un ratito Con estos muchachos De caster que tiene Así que También le va a preguntar Algo a usted Me gustaría algún día Esto que queda entre nosotros Una sorpresita Y que Rosana Se anime a entrar a Discord Y cuando lo hagamos En la entrevista a Johnny Que se la haga a ella directamente Opa ¿Le decimos las preguntas? ¿O que ella pregunte el libro? Que ella le pregunte lo que quiera Le damos total libertad ¿Te gusta, Juan? Sí, sí Hagan lo que quieran Yo estoy Pará Respondiéndole A este A este insoportable En el chat Pará Está bien La red Se explicó todo A ver a quién va a putear A Rombey Claro Al señor Rombo Se lo digo Está bien Pobre Rombey Yo lo aprecio a Rombey Aunque se han colgado En las redes Yo la verdad Que lo aprecio mucho A Rombo Y de Rombo Nos vemos en Nos vemos Ya se ve donde Rombo Hola El señor Formini Pero bueno Ya va faltando Menos Para que empiece El partido Este veo 3 Entre Isurus Y Rescan Y Solafimente Falta El jugador ¿Viste la bala Que le puso el ato Nox? Mamá Sí, sí, sí Está fecal Nox igual Sí, sí Pero igual Solamente Falta un jugador De Red Canis Qué ricos Argentinas ¿Qué pasó? No sé por qué Me hicieron Qué ricos Argentinas ¿Qué pasó? ¿Alguien me explica Ese que puso Sergio N. Saras Porque lo veo bastante Y no entiendo Qué es Ah, quiso No, quiso tirar Los iconos Pero no lo desbloqueó Con los putos Y eso que están baratos Los iconos Primera vez que veo Una stream acá Y ya me cayeron bien Qué grande Alexis Qué grande Muchas gracias Ale En serio Bienvenido Y muchas gracias Por hacer la guante Y dejame decirte Que tu bienvenida Al chat Está auspiciada Por un chiste De Cane Y el chiste Es el siguiente Cane ¿Por qué? Espera que me agarraste Justo me agarraste desprevenido ¿Por qué? Mamá 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 En la escuela Me dice En el fajor Bueno Tranqui No le hagas caso Gracias Gracias Cane Muy mal fue ¿No? Te digo que fue mejor El que tiré yo Hoy al principio Del stream No Es uno de los mejores Tuyos Cane Así que Está Está bastante Dejar de seguir No Pará Pará Le están dando masa No 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 Mirá Mirá Conseguiste una suscripción Cane De Trashard Wow Muchas gracias Por el prime Que eres más chiste Hay mapa Uy arranca Bueno Bueno Le tengo que agradecer A Trashard Sí En serio Muchísimas Muchísimas Gracias En serio Nos ayuda muchísimo Para seguir creciendo Y nos ayuda muchísimo Para que nosotros Podamos seguir trabajando De esto que nos gusta A nosotros Y también muchas gracias A toda la gente De Izurus Que hace esto posible Ronda Número Pistol Que está por comenzar La rondita Número Pistol Uno Como le decimos nosotros Los que sean nuevos Tienen que acostumbrar La ronda Número Pistol Es Muy clave 700 personas Que no es una locura Ronda Número Uno Personas Para esta ronda Número Pistol Izurus Versus Red Canis Noxy La ronda Faca es nada más En el Decider En el pick O sea Este mapa Lo piqueo Red Canis El lado Lo elige Izurus En el próximo mapa Que lo eligió Izurus El lado Lo elige Red Canis Y si hay Izurus Y si hay Decider Hay que dejarme Porque Deco Se empieza a abrir Qué lástima Terminaba cayendo Con Destiny Tenía la cámara Un poquito Cuidado Vamos a ver Johnny Que está Perfecto Noxy Perfecto Rever Hay que lastimar Aiton Pero llega Rever Por las espaldas Se lleva La vida Adelato Aiton Con la de Kai Que dos contra dos Están cantando Jugadores Rever Que no puede Rever Que se tiene que Esconder Cuidado Que el último jugador Estaba cantado Por la parte De Side Viejo Rever Rever Perfecto Se lo lleva Solamente Queda Cagatex Que estaba De la parte Liga No te muestres Rever No te muestres Rever Ay 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 El último jugador Era Noxy También que estaba En la parte De fondo Vamos a ver Cagatex Que empieza a avanzar Entonces por la parte De Olof Ya lo hemos Entre trenes Al jugador Del equipo brasilero Se va a asomar Pero el Rever Que ya le tiene en la mira Rever Lo deja muy tocado A tan solo 12 de vida Terminalo Por favor Noxy Que ya lo está esperando Con su USP Empieza a avanzar Y vamos a ver Que se acerca Cagatex Cruzadito Muy lindo Hace un poquito De ruido Están muy bien parados Los chicos Izzuru No Que se le quince Lo lleva Y la ronda Pistol Es para el tiburón 1 a 0 Para Izzuru Y que importante Arrancar este mapa Con la primera ronda A su favor Para Izzuru Este mapa Que se le venía costando mucho Poder sacar La ronda Pistol Es algo importante Para arrancar Con el pie derecho Excelente Rever Desde eléctrica Con esa triple baja Y que Red Canis No haya plantado Así no puede sacar No puede portar En esta ronda Es importante Pero hay un par Desde acá Una P250 Y Lato Que guarda Ya para ese AWP Pero bueno Tres bajas de Rever Dos de Kaike Ronda para Izzurus Y la ronda Número 2 Con 1 minuto 40 Que queda el tiempo Para Mirko Vamos a ver La rondita Número 2 Destiny Que saltaba Lo veía Johnny Que lástima Solamente le saca Como hace Para sacar 13 de vida Vamos a ver Perfecto Noxe se lleva El primero Está parado Encima de la parte De liga El humo Mirá que humo Se tira igualmente Perfecto Johnny se lleva La vida De Kaatex Noxe Con la de Hit Tira uno más En la parte de liga Se quiere asomar La Destiny Está intentando piquear Esa Deagle La piquea finalmente Cuidado Porque puede ser Muy peligroso Con esa Deagle Lato Que se queda esperando Arriba Kaike que salta Lo acaba de ver Lo cantaba Kaike que no se quiere mostrar Kaike Que con paciencia Y con saliva Vamos a ver Kaike Queda muy muy tocado Se tiene que retirar De la acción Trocaban un poquito También con Destiny Que estaba esperándolo Perfecto Noxe No, era Rever El que se llevaba La vida De Destiny Solamente Queda Lato Que estaba en la parte De este echado Lo vemos en segunda Empieza a correr Se termina llevando La vida de Kaike Que no plantes ese 4 Lo va a plantar igualmente Le va a dar el tiempo Para plantar Worth para El equipo de Red Can Y la ronda Igualmente Para el Tiburón 2 a 0 De momento Y el equipo de Red Can Es que va a sacar Full, full Bui Con latas y todo En la próxima ronda Exactamente Y vemos nuevamente Rever 2 baja para él 2 para el Capi Que después cae Y otra para Johnny Por la parte De Rojo De Bomberos Como quieran llamarlo Rever Y Noxe Que empieza muy fuerte Este lado CT Para el Tiburón 2 a 0 En el marcador Ronda número 3 Bui vs Bui Y AP AP en manos De Jotita Que después va a estar charlando Con nosotros Luego del partido 2 a 0 En el marcador Vamos Isurus Vamos Que hay que ganar Como sea este mapa Comienza la rondita Número 3 Entonces vamos a ver La Molotov La Deto Que caía Ya ahora si Con un solo tiro de M4 Puede perder la vida El jugador Uy La Deto También que le caían los pies Lo dejaban 51 de vida Hit Vamos a ver Nightton Que está Entonces Indeciso Piqueaba CS4 No sabe si ir para Si ir para fondo La Flash Para ganar Entonces La parte Uy La Deto Que lo dejan En 63 de vida Deco El humo Que tiraba Entonces Voy a retrasar Más la entrada Por la parte Mirko Me gusta la postura Agresiva Está teniendo Susus en el mapa Me gusta Me gusta Cane Y cuidado Porque Deco ya está avanzando Creo que no Ay Lo escuchaba Me parece No No lo llegaban A escuchar A Mirko Que no Porque justo saltó A Deco Nightton Nightton saltó Y creo que tapó El sonido La Molotov Para limpiar Bomber Y la ronda Que todavía no se define No te puedo creer Que se terminan Llevando la vida De Deco Vamos a ver Está muy bien parado Roberto Perfecto Rever se lleva La vida de Destiny La jugada Que parece que es para B La gente Isuru Que ya está rotando Dos jugadores Ya en el side B Y La rotación rápida Que va a tener Nox Entonces Perdón Rever Vamos a ver Kaike Que se lleva La vida Delato Kaike Con la doble También Quiere la triple Kaike Que loco Kaike La triple Johnny Que termina cayendo A mano de Nightton Solamente queda él Y el dispositivo C4 Que quedaba arriba No hay que darle cara Hay dos jugadores Muy tocados De todas formas Nightton Está muy tocado Y Kaike Con el 4K Impecable Tenemos repes De eso Santi Mirá lo que acaba Que locura Viejo Ronda Para Isurus 3 a 0 Que locura Lo de Kaike Que bien Que definió el side Sabes Que fue lo único malo De esta ronda Que no pudieron Recuperar La P Que perdió Johnny Pero Excelente La ronda De Isurus Y tampoco malo A ver Acabamos de ganar El Bui Contra Bui No, no, no Fue terrible Lo que jugó Kaike En ese side De B Puso una muralla Y no pasó nadie Impecable Kaike Kaike Costa Nox Que consigue La primera baja De esta rondita Número 4 El humo Que caía Para la parte De primera Y Kaike Que se retrasaba Un poquito Nox Que quiere buscar Al jugador Que estaba en eléctrica Nox Que se lo lleva Perfecto El Capi Perfecto Y que se termina Llegando la vida De Hit Y solamente Quedan 2 jugadores Muy importante No perder armas Chicos Me parece que es Lo más importante Si Kaike Te escucho Uh, perdón Perdón Que locura Esa bala Pero vos fijaste A Isurus Que inteligente Que sabía Que estaban Enforzados En Echo Directamente Y la jugaron Bien de atrás Aprovechando La distancia A favor de armas Que tenía Isurus Mirá los 4 jugadores Muy replegados Por A Y el jugador De B También Muy atrasado A que intente pasar Y a jugar al Retail No te lo puedo creer 4K Yo Si 4K de Nox Más allá de eso Quería que no perdiera Ni un punto de vida Quedaba en 74 Nox De todas formas Muy limpia la ronda Para Isurus Sin perder Ni siquiera Medio bubi 4-0 de momento Y nos vamos A la ronda Número 5 Juan Lo elijo Isurus Por suerte Arrancó Muy afilado Que siga así Que saque por lo menos 10 rondas de CT Clave Que no haya Muerto nadie En la anterior ronda Para empezar a guardar El banco La economía Es muy complicada En el lado CT De este mapa Que siga así Perdón Preguntaban nuestros nombres Mi nombre es Mirko No sé siquiera Había preguntado por ahí Mi Twitter es ISG Mirko Si nos quieren dar una mano Y presentes ustedes Chicos Así le escuchan la voz También y lo reconocen Yo soy Arroba ISG Canebel Yo soy Canebel Y mi compañero es Juan Boscato Arroba Juan Boscato No Igual Esta presentación Me hace La presentación De Alcónicos Anónimos Hola Soy Juan Y estoy limpio Hace dos horas Claro Destiny Se lleva la vida De Noxe Pero era más o menos Para que nos reconocieran Me parece genial Juan Boscato Arroba Juan Boscato Juan Boscato Claro Juan Boscato Arroba Juan Boscato Sí, sí Cávatex Uy Tres contra cinco Se complica la ronda Paris Zuru Parece que no me quiero presentar más Pero a ver Se lleva la doble Y empareja la situación Tiene uno más Por la parte de bomberos No se quiere abrir Tiene dos En la parte de bomberos Esperando Uno para intentar matar Al otro Por si falla Ojo con el de fondo Hacer el trade Y nadie está mirando a Hit Nadie está mirando a Hit Kane No Eso puede ser muy peligroso El C4 dominado Y ya lo escucharon Lo escucharon Lo escucharon Lo escucharon al lato Kaique está realizando Hit Me decía Santi Entonces Cátex Que Se queda marcando Piquea el C4 finalmente Hit que se lleva la vida De Kaique Por favor Te lo pido Perfecto Roberto Se lleva el primero Excelente Rever Con el 4K Y solamente queda Hit Solamente queda Hit Ay, 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 Rever 10 segundos Le queda A guardar ¿Cómo te va, Hit? Sí, sí, sí No, no se va a abrir Rota para Izuru No se va a mostrar más Impecable El pastor con ese 4K Izuru 4 a 0 Ganando 5 a 0 de momento Perdón, Rever Que acaba de hacer destrozos Al equipo Tenemos una posición De la bala de Rever A Cátex Lo estamos viendo Lo estamos viendo La bala Cátex Es Sí, sí, sí Muy linda Una bala hermosa En el medio de la cabeza Ronda 5 Para Izuru Y ya Rever Tiene 10 bajas Tiene un promedio De 2 por ronda Ronda número 6 Que está por comenzar 6-5 a 0 En el marcador A favor del Tiburón Que arranca muy sólido Este lado Contraterrorista Vamos a ver entonces Decide forzar La gente De Red Canis Estaba en el humo Ahí la Deto Ahí la Deto No hacía mucho daño Pero Ya con esa Deto Le alcanza con un solo tiro En la cabeza Para matarlo Así que Lo puede aprovechar Izuru Vamos a ver Knighton Knighton Que queda muy bien parado Termina ganando el choque Contra Rever Llega Deco Perfecto Deco se lleva la vida De Knighton Y Deco que forzaba Preferiría sacar un M1 Pensando que era un ECO ¿No? De los chicos De Red Canis Vamos a ver Deco Con la doble Tiro nomás por ahí arriba Vamos a ver cada Tex Que se abre Se complica La ronda Para el equipo De Red Canis Que no está encontrando La forma Y te dije Cuidado con este Isurus Entrain Que tuvo tiempo De ver las cosas Cada Tex Que se lleva La vida de Kai Que 3 contra 3 Y ahora Complica Ay Hit Que complica más Aún la situación Para el Tiburón C4 Que va a estar Siendo plantado Entonces por Hit Mirá por donde aparece Nox No te lo puedo creer Se prende fuego Johnny Que se lleva La vida de Hit Johnny Que Va a piquear el Aca Lo cual me parece Buenísimo Sabiendo que Lato Está muy muy tocado Que ven que se movió Lato No perdón Está escuchando Toda la info Está escuchando Toda la info La molotov Ay Ay Lo escuchó Lo escuchó Johnny No puede ser No puede ser No te lo puedo creer No te lo puedo creer La Deto Que cae mal Bueno NT enorme Para Johnny NT enorme 5 a 1 NT enorme Lo de Johnny Que esa Deto Caía un poquito Más al costado O directamente Atrás de Eléctrica Y No podía hacer nada Catex Perdón Lato Que estaba a 7-13 vida Por ahí está Ronda Primera Para Rekanis Pero Isul Se desacomodó Con esos Trades Intestarios De la gente Rekanis Quedó muy mal Parado En el 6 de A Uno solo Por la parte De 6 Y los otros Muy atrasados Y eso le perjudicó Y parece una entrada En el 6 de B Para la gente Rekanis Si Vamos a ver Cómo Plantea esto Kaike Que solamente Está con una MP9 No Con una UMP Perdón El humo No tiene La parte De fondo De todas formas No hay ningún Jugador Del equipo De Red Canis En ese sector Del mapa El humo Que ya cae Para el side De A Hit Que empieza A abrir La parte De liga Vamos a ver Si Rever Puede hacer algo Rever Que se lleva La vida De Hit Perfecto Roberto Entonces Nox Que empieza A avanzar Por segundo Se lo va a encontrar A todos Cane Se lo va a encontrar A todos Cane Se lleva El primero No puede Queda muy Muy tocado De todas formas Ya decide Tirarse rápidamente La flash Que cae Para segunda Perfecto Kaike Con la doble Kaike Con la triple Nuevamente Impecable Manito Costas Y Zuru Que Queda en un 4 Versus 1 Pausa Táctica Imagino Para el equipo De Red Canis Que no le encuentra La vuelta A Tizurbo Este tiburón Vamos a ver Si consigue una más Kaike Que fue a buscar A cada tech Se fue a guardar Ronda Para Tizurbo Impecable La jugada De Tizurbo 6 a 1 Y está siendo Destrozo Realmente El jugador Brasileiro Tizurbo En este mapa Si Es dueño Y señor Del 6 de B Kaike Dueño Y patrón Del 6 de B Se está llevando A 3 2 4 jugadores Cada vez que intentan Pasar al 6 de B Muy firme El manito Por el momento Atacar En el 6 de B 6 a 1 En el marcador Pausa Solicitada Por la gente De Red Canis Juan ¿Cómo va a ser Isuro? No Hablando un poquito De Kaike Fijate que se llevó 3 y encima Con una SMG Entonces se hizo Banco Como para comprar Una provincia Argentina Y por eso Isuro va a tener Todo El bui Completito En esta ronda Veremos Como acompaña El Aka Red Canis Ahí ve una Tech Nine Una de cada Isuro Lato También va a sacar Una pistola Y un chaleco Pero La verdad que por ahora Muy bien Isuro Muy firme La única ronda Que se perdió Si caía bien Esa de esto Se ganaba Exactamente Así que Por ahora Muy bien Esperemos que sea Bueno Pausa Removida 10 segundos Que no se paran De la ronda Número 8 El Tiburón Isuro Con 6 rondas A su favor Y con 2 AP Ahora mano de Rever Y mano de Johnny Versus la gente De Red Canis Que va a 1 Una K 3DK Y una Tech Nine Ronda 8 Mirko Se lleva La pampa puesta Dicen en el chat Vamos a ver La pampa ¿Qué es eso? Bueno Vamos a ver Opa Rever Que se lleva La vida de Destiny Perfecto Entonces Deco que ya va buscando Un poquito más No te pase Juan Te dicen La monotope Que cae para la parte De primera Y vamos a ver Que decide hacer La gente de Red Canis Que de momento Parece que quiere Plantear una entrada Al Side B Está esperando Que la monotope Termine de calear Hacia el latido Que es bastante Bastante bueno Vamos a ver Cómo termina de resolver La gente de Red Canis Perfecto Rever Que se llevó la primera Lo veía Lato Lo dejaba Conservar su vida Rever Con la doble Con la triple Perdón ya Quiero una más Vamos a ver Si consigue la vida De Lato Lato que se lleva La vida de Kyle Que solamente queda Lato Rever que lo está marcando Rever que pierde la vida A manos de Lato Tres contra uno Complicado para Lato De todas formas Objetivo cumplido Para ellos Plantar ese dispositivo C4 Queda muy muy tocado Lo salen a comer Vamos a ver Perfecto Deco que se lo lleva Ronda Para el tiburón Van a piquear ese AWP Está listo Está listo Plantar planta Fusear Fusear Le dice 6 7 a 1 Brasil Alemane Caralho 7 a 1 Apareció los demás En este trade Me acabas de dar una idea Mirko Opa Opa Canjear Este No sé Suscribieron dos personas No No te castearías una rondita En portugués Para ellos Y los 6 de Legend Todavía Los 6 de Legend No O tiene que ser otro partidito No me entiendes Lo que te estamos jugando Tercer puesto Para los puntos de clasificación Al Major Ahí lo ven a Mirko Que es su nortiva Es como que Todos los días Todo el tiempo Ya como que Pierde la magia Es tu gracia Lo tenés que hacer Haz tu gracia Mirko Haz lo tuyo Mirko Haz lo tuyo Mirá como van a bajar Los dos Nox Que se retiraba Se rompió un poquito Las piernas Cagatex Que con 29 Si Si Lo tiene que abrir Ah y Nox Se abrió Nox No No repiqué Capi De todas formas Lo hacía muy muy bien La flash Que caía Vamos a ver Rever Rever Que tiene el jugador de fondo No lo sabe Que lo tiene ahí Pero lo está marcando La flash Que va a caer Destiny Que se lleva la vida de Deco Llega Nightton También para ayudar Que lástima Rever Va a terminar cayendo Manos de Nightton Y si no caía Manos de Nightton Y va a tener un jugador En fondo avanzando En la espalda Johnny Que caía solamente Que acá Y que cuantos Cuantas veces Mató 4 personas Caí en este mapa Uno Ahí me lo decía Tal vez Quien te dice Esta es la segunda Calle que Está en la parte Terro Parece que va a ir A guardar Es ronda Para la gente De Red Cannings La número 2 Para ellos Y si Porque vos Fijate La economía De Izurus No está cómoda Vamos a ver ahora Si hay A ver No Ya tiene 3 jugadores Por esa parte Ay Que había Más la moria Ay No te puedo ver Bueno Como te decía Por lo menos Se murió Destiny Con la bomba Si Caí que no logra Guardar Y la economía De Izurus Que nos acompaña En este momento Pausa solicitada Por la gente De Izurus Podrían hacer Un chaleco pistudo Para que Johnny Se la juega Sacar algo Santi Dura 25 segundos Cada una Para que lo tengas En cuenta Así que bueno Esta pausa Pueden aprovechar En seguirnos En nuestras redes Personales Y también Las redes De Unama ISG Canebel ISG Mirko Juan Boscato Nuestros Twitter Unama TV Es El de El stream Somos Unama TV Es el Twitch Unama OK Es el Twitter Perdón Unama OK Es el Twitter Somos la transmisión De Izurus Pertenecemos A Izurus TV Casters Oficial Del Tiburón ¿Me dejás decir Una cosita Cane? Por favor Señor Boscato En nuestro YouTube Ya están subidos Todos los partidos Me llegó Un tiempo Pero ya está todo Así que Si quieren ver Algún otro partido Ver las previas Los chistes malos de Cane Lo que hablamos Con los jugadores Con Pino Está todo Todito Entero Bueno Perdón Forzado Es la gente De Izurus Y me están llegando Mucha Deber Que se lleva La vida de Nathan Perfecto Johnny está con el Arctic Cuidado con Johnny Abajo Abajo Sí Me escuchó Me escuchó Johnny Se lo lleva Impecable Lo que acaba De hacer Contra Destiny Cuidado que Deco estaba muy cerca Piqueaba un M4 O la tenía No sé Pero Está con un M4 En su mano Y eso es lo importante No, la tenía La tenía antes Vamos a ver Noxic lo está marcando Noxic lo está marcando Le pega Y lo salen a comer Perfecto Teamplay De Izurus Cuidado con fondo Cuidado con fondo Pero está Johnny ¡Está Johnny! ¡Ay! Es el chico La vida de Cagante Y si el equipo De Red Kyle Que no encuentra La forma Pero Lato Está muy bien parado Contra Johnny Justo que venía corriendo De todas formas Está cantado Noxic que se abre Noxic que lo espera El paciente ¡Uy! Que AD que le acaba De hacer La monotón Ah, bueno No cansaba Ni asomarse El Capi Que Lato le ponía media Gracias a todos Los que me están siguiendo En el Twitter De verdad Muchas gracias ¿Cómo le va el señor Ronin Isox? Que no sé si recién llega Pero recién lo veo ¡Caike! 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 ¡Con esa! ¡Five 7! ¡Caike! ¡Ronda! ¡Para Izurus! ¡Ronda! Para el equipo argentino Impecable Lo que acaba de hacer El teamplay Que tiene Izurus 8 a 2 De momento Ganándole a Red Canis Juan Qué buena ronda De Izurus Con este forzado La P de Johnny Como siempre Haciendo mucho daño Y excelente También Deco Rever Y Noxe Adelantando Por la parte De Liga Descontando A los jugadores Y vemos Como El Capi Nada más Tiene una P de 50 Raro eso ¿Qué pasó? ¿Se confundieron De vuelta? Y una UMP Se lo olvidó En base No No llegué A ver Qué pasó Es complicado Porque la gente Tenía para dropearle Igual Kai Que por ejemplo Podría Incluso Unas famas Sí Pero bueno Vamos a ver Después preguntaremos A Johnny Qué pasó En esta rondita Kai Que se lleva La vida De Destiny Vamos a ver Noxe Que sigue avanzando Con su P de 50 Que se pone Que se pone Ay Ay Uhhh Noxe Que se lleva La vida De DK A Tex Y Lato Que empieza a subir Lo va a ver Ay Lo va a ver Qué lástima Se termina llevando La vida De Noxe Dos contra dos Mirá Donde está Kai Mirá Donde está Kai Mirá Donde está Kai Y se lleva La vida De Nightton Se va a llevar La segunda No Se escapó Con lo justo La flash Que caía Ay Ay Lato Que se lleva La vida De Johnny Uno contra uno La situación Complicadísima Para Lato Pero No tiene que Kai Perder la cabeza Empezar a buscarlo Porque Pero se movió Muy bien Mirá Mirá Dos cosas Tiene el C4 Sobre el vagón Y tiene nada más Siete tiros En esa de M4 Va a tener que hacer ruido Sí, sí Mirá Donde está Kai Igual Kai Que se movió Muy, muy Mirá Donde está Kai Mirá Donde está Kai 18 de vida Pero no Lo perdona Lato Ronda Para Isurus La número 9 Para el tiburón Vamos Isurus Vamos Que está jugando Muy, muy bien Sí, sí, sí Igual Lato La bala Sí, sí, sí Lato la bala Que acaba de pegar Qué reacción Pero me gusta Lo que estoy viendo En Isurus En este momento Me gusta Este Isurus Que estoy viendo Por el momento 9 a 2 De este lado CT Vemos pausas Solicitadas por la gente De Isurus Están charlando Por la economía Que no Nos está acompañando Porque está ganando Las rondas Pero con Con un solo jugador O dos Como mucho Que queden vivos 9 a 2 Y vemos también La falta de arma De Isurus Que gana rondas Pero en armamento Por lo menos Está mejor la gente De Red Canis No sé si lo va a estar En utilidad Pero en armamento Está haciendo muchísimo daño Si bien es un juego Que no es solo de armas Sino también Cómo utilizás La utilidad Cómo te posicionás Cómo te tradías Tiene muchos factores Este juego No es solamente El arma que tengas Pero en armas Tienen una que te mata Un tiro en la cabeza La gente de Red Canis Y Isurus Tiene dos armas Para choque Choque corto también Así que vamos a ver Qué proponen Mucho huevo Y mucho huevo Sí 9 a 12 En el marcador Rondita Número 12 Que se nos hace presente Vamos a ver La moleta Que caída Por parte de Rever Hacia la parte Ay Cada Tex Que empieza a avanzar rápido Cae Que querrá Llegarse la vida Delato Pero Cada Tex Que le hace el trade Muy muy rápido A la gente De Isurus Que va a tener que jugar El retake En este side De B Soteaba mucho La gente de Red Canis Renuevan ese humo Está muy bien parado Destiny también Siguen haciendo ruido Vamos a ver si lo pueden encontrar Rápidamente Sería lo ideal Que lo terminan encontrando A Destiny Que está muy muy bien parado Empieza a avanzar La gente De Isurus Deco que se sube al tren Quiere buscar un poquito De Infor Está pegando en los pies Perfecto Deco Se lleva la vida Del jugador Ay 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 Rever También con la vida De Night Pero está muy bien parado Cae Perfecto Quiere defusear Por favor Está arriba ¡Ah sí! ¡Excelente! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No puede ser! Suelto No vi que pasó Si suelto No quería destacar Que Red Canis Leyó lo que estaba haciendo Isurus Que era Dejar a Kaike Solo en B Fijate lo que fue La entrada de Catex Que encima Ya sabía dónde estaba Le salió disparando A través del humo Como un enfermo total Y 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 Tenías el Plante Y el Sai Prácticamente Y le salió bien Igual Buen retake De Isurus Esperando su último momento Pero bueno Tardaron de más Y vemos la entrada Ya de la gente De Red Canis Arceira La entrada Muy muy rápida Es eco De la gente De Isurus No hay que perder La cabeza Tampoco Ronda Para Red Canis 9-4 Y lo importante Es sacar este Buye O este forzado O van a hacer otro eco Vamos Estamos viendo Que nos llegan Para acá Perdón Para AP La gente de Isurus Vamos a ver Cómo proponen Tampoco la economía Lo está acompañando bien A ver Vemos Johnny Contra el 1400 Va a poder sacar Al Godo A corta distancia Una SCAU Capaz No Si Una MAC Para Pelear Choques cortos Vamos a ver Qué propone La gente de Isurus 9-4 En el marcador Ronda 14 Ante última Esta primera mitad En este mapa De train La de toqué Caía Cae que avanza Bastante Bastante La toqué Se lo puede llegar A oler un poquito Knighton Con la flash Hacia el side De A Preparando el humo Ahora Johnny Que está parado Desde la parte de fondo De volvía Con el humo Entonces Para evitar un avance Vemos a Knighton Que va a tirar Su humo Entonces Que cae en la parte De fondo Y vamos a ver Qué es lo que propone La gente De Red Canning Que ya empieza A ingresar al side Lo vemos ya Por la parte de vacío También A los muchachos Ay 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 Johnny Que se lleva la vida De Heat Que no le hagan entrada Perfecto Y Reverse Se lleva la vida De Cagatex Hay uno en la parte De vacío Ay 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 Vamos a ver Empieza a avanzar Lo puede encontrar A Johnny mal parado Ojo Johnny A ver si lo puede ver Perfecto Deco se lleva La vida de Knighton Caía Johnny Caía Deco Solamente queda Destiny Uno contra dos Está cantado C4 cantado Y el jugador También Por favor Perfecto Reverse Se lo lleva Ronda Para Isurus Ronda Para el Tiburón Perfecto Vamos Isurus Vamos 10 a 4 Y nos vamos A la última ronda De esta primera mitad Chicos Reverse Con 21 bajas Estamos viendo 21 bajas Y el segundo Tiene 13 Terrible El partido Del Pastor Que está Sintiéndose Muy como En este mapa De Train Ronda 15 También vemos La superioridad En armas Para la gente De Red Canis Ronda 15 Última esta primera mitad Vamos a ver Nox Que se lleva La vida de Hill La de esto Que caía La Molotov Ay 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 Perfecto Nox Se lleva La vida de Knighton Cuidado Ay que lástima Destiny Que terminaba Llevándose La vida del Capi La de esto Que caía Cuidado El C4 Que quedaba Dropeado Destiny Que empieza A avanzar Cuidado con Kai Que no se tiene Que morir Reverse Mirá donde está Reverse Mirá donde está Roberto Mirá donde está Reverse Mirá donde está Reverse Que lástima También se lleva La vida de Kai Que pero Reverse Se hace con el C4 Y Destiny Que está muy bien parado Frente de un Johnny Boy Que estaba Mirando para otra parte Vamos a ver Reverse Uno contra dos C4 para él Y mirá donde va El jugador Lato Se termina llevando Ronda Y la primera mitad Es para Isurus 10 a 5 De todas formas Hizo un buen papel También al equipo Para Arcanes Bueno 10 a 5 Importante Sacar ahora Esta ronda Pistol Número 2 O esta ronda Número Pistol 2 Como le decimos Nosotros Importante Para Poder Tener un poquito Más la ventaja 10 a 5 Es un muy buen lado Igual Arcanes También sacó Las 5 rondas Que se piden De este mapa De Train 10 a 5 Por el momento Ronda Número Pistol 2 Vamos Tiburón Hay que sacar Esta ronda Como sea Rondita Número 2 Vamos a ver Que propone La gente De Isurus Ahora que va a empezar O va a empezar A proponer Si Rever que Se upea Entonces Para quedarse Marcando Destiny Que se para muy bien El humo Que desfavorece Completamente A Destiny Tirado por su propio Compañero Ay 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 La ronda Que pasa para B La ronda Que pasa para B Y dijo que Baiteó totalmente Y no se muere Incluso Vamos a ver Perfecto Johnny Se lleva la primera Nox Con la vida De hit Tiro nomás En la parte de arriba Johnny No tiene que estar Escuchando Por favor Johnny Lo tenés que escuchar Viejo Se lo termina De llevar Ahí Johnny Qué miedo Me hiciste dar Ronda Por Isurus Y la ronda Número Pistol 2 Es para el tiburón 11 a 5 Qué bien jugada Fue por Isurus Esta ronda Fake Perfecto Reverse Eso va por la parte De bombero Dos humos Que caen Empiezan A pasar Pero cuando estaban Por ingresar Hacen un pequeño Intercambio de balas Sube de vuelta Por bombero Y la jugada Finaliza por B Donde Johnny Estaba por la parte De liga Come todo Ese side Ronda para Isurus Que se afianza En el marcador Y se afianza En el mapa 11 a 5 Perdón Yo quiero que apretemos Un tab Yo quiero que apretemos Un tab Porque Rever Está como loca En este mapa De traje Sí, sí, sí Está intratable Con 22 bajas Ya La diferencia Y Deco Y Johnny Justo los dos Que estábamos hablando Que estaban siendo Los más regular Y los que mejor Estaban yendo Hoy Rever Nos está demostrando Ser el mejor Por lo menos En este mapa de traje Vamos a ver Rever Que va a seguir abriendo Vamos Pastor, vamos Está en el side De la gente De Recanis Mano Santa Llamó El baño Tu pastor Roberto Checo Sí, gente 22-6 22-6 Va Rever No, no, no Es una locura Igual lo estaban viendo Lo estaban viendo Así que Kaike que vuelve a subir Nuevamente hacia el side De B Mirá que bien que le hace Kaike Que se lleva la vida De Destin Y el humo Que caía para Liga Noxe, Noxe Con la 1 Noxe que quiere la segunda No puede Deco que sí Se lo lleva Quedaba muy tocado También los jugadores Lato y Hit Que estaban ahí Perfecto Rever Se lleva la vida De Lato y Deco La de Hit Ronda para Isurus 12-5 Ay, ay, ay Vamos tiburón Vamos Isurus En este buye Y qué importante Es no perder armas Juan Sí, importante Es no perder armas Pero fíjate que ahora Estás en inferioridad De armas Tenés nada más Un AK Mientras El otro equipo Tiene 3M4 Y 2 AUG Pero esta es la ronda Clave En este partido Si Isurus gana Esta ronda Compromete mucho Al equipo Red Canis Está en inferioridad Si se pierde esta ¿Qué pasa? Tenemos un nuevo Bui contra Bui Y Isurus Va mucho mejor parado Que lo que está ahora Así que Cero preocupaciones De perder esta ronda Con la cabeza fría Haciendo economía Pensando un poquito En eso Vamos a ver Rever que Shuteado Uy, Kaique Perfecto Se encuentra con Lato Muy mal parado El humo Que cae rápido Y mirá Kaique Cómo empieza a mover Rotaciones Mirá Kaique Cómo empieza a mover El número 7 Que ya está El número 7 Que era Cagate Johnny Que va a piquear Es ese 4 Y vamos a ver Qué plantea la gente De Isurus Ahora La Molotov Que va a caer Por parte de Nox No lo escuchaba Pero lo obliga a salir De Bombero Deco que escuchaba Un poquito de música Y parece que se quieren Dirigir para la liga La de esto La flash Que le cae en la cara Vamos a ver El humo Que va a caer Entonces Para la parte de Liga Si no me equivoco Deco preparando La Molotov Por si hay algún jugador Bastante cerca Lo tira más o menos Al bardo Calcula un poquito Y acaba acá Bueno tiro No había nadie No se iban a encontrar Con nadie Y la ronda Que se pone en un 2 En A Y 2 en B Cuidado con esto Si Zulus plantea Un fake en B Termina de cerrar La ronda Mucho baiteo Por todos lados Sí, sí Por todos lados Por todos lados Vamos a ver Perfecto Kai que se lleva El jugador Que estaba En la parte de Bombero Era Destiny Destiny Hitigo Que se lleva La vida de Kai Perfecto Johnny con el Trader Le quedan 20 segundos A la gente Zulus todavía Lo canta Se hace la doble Knighton Y de River Que piquea Un AK-47 Y va a hacer ronda Para la gente Radical Y de número 6 Parecido que lo jugó Muy pero muy bien Con la inferioridad De arma y todo Y Knighton Complicó toda la ronda Knighton Está muy bien Sí, sí, sí Está a ronda De quiebre De economía Muy bien Knighton Ahí arriba Que complicó Toda la ronda Si no Se teñía De celeste El color del océano El color del tiburón Pero Red Canis De la mano de Knighton Logra sacar la ronda Número 6 A su favor Y dejaba agradecerle A Francisco Rosselli Que me ha seguido En Twitter Muchas gracias Y a todos los que están Seguiendo nos También en nuestras redes Ah, sí Gracias A mí también me siguió Fran Así que muchas gracias Fran También a Malardo TV Sí, Malardo también También Gracias chicos Por lo favor Realmente nos ayudan Un montón Deco que se lleva La vida de Knighton La de To De Hitke Acá con la vida de Deco La ronda que parece Y quiere ir para B Perfecto 3 contra 3 Ahora C4 Que va a ser plantado En el side B Por favor Esa quien es clave Rever Esa quien es clave Roberto Va a plantar De todas formas Johnny que ya está Muy avanzado Y vamos a ver Qué es lo que plantea Isurus Parece que se quieren ir Por CT Johnny que ya lo está Marcando Johnny 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 Con la primera La segunda Se la puede dejar A Rever La segunda Se la puede dejar A Rever Que lástima Rever No podía con él Dos contra dos Se logra escapar Johnny 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 Que se lleva A la vida de Katex A guardar ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Red Canis En este train? ¿Cómo te veo? Isurus jugando tan bien Ronda para Isurus Y te lo dije Cuidado porque tuvo Muchos días Isurus para pensar Y para replantearse Los mapas Isurus 13 Red Canis Vamos tiburón Qué lindo avance Que estoy viendo En este equipo viejo La verdad que sí Y ahora sí Isurus Consigue La ronda número 13 ¿Me dejás de destacar El laburo de Deco? Que si te fijás En los números No viene bien Está negativo Pero lo que está haciendo Es mandarse al otro site A baitear Para Sí Sí Permitir la entrada Al otro Al site contrario Sí Está jugando Al muero Digamos Está jugando Claro Es la carnada Está haciendo el trabajo sucio Es que en realidad Es que en realidad Está Isurus Está trabajando muy muy bien Todo el equipo A ver Nosotros decimos Rever Pero Rever seguramente Ya está visto Que por ahí mate más O por el rol que tiene Por el papel Claro Exactamente Pero no se define tanto Por los números Pero sí Pero me gusta Como también está jugando Mirko Isurus El tema de forzar Tantas rotaciones Baitear Entramos acá Es un mapa que se juega así Train No es tan directo Sino que hay que forzar Rotaciones Dos, tres veces Desacomodarlos Y después sí Ingresar Al site donde quieran atacar Ronda 20 Tres, tres a seis Tres a seis En el marcador Vamos Tiburón Y Y Deco Que lo escucha Gracias Quería agradecer No sé si vos también A Iván y a Ran Por los Follows en Twitter Muchas gracias chicos Exactamente A Negu Y a Iván Muchas gracias Por esos Follows Y vamos Vamos a seguir creciendo Así nosotros podemos Seguir trabajando también De la mano de Isurus De la mano de Unama Y de la mano de ustedes Como siempre Ronda 20 Mirko Tres a seis 52 segundos Que nos queda Nada sería posible Si no fuera por Por ustedes chicos Así que muchas gracias En serio A todos los que nos apoyan Siempre A los nuevos también Bienvenidos Espero que la estén pasando bien Rever Entonces que voy a preparar Su lata Y cae el humo ¿Cuál es la parte? Que Que regala esa lata No? Pero cae a Liga A Liga de B Mirá donde cae Perfecto Perfecto No 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 Cae que Que erraba Había un Juerba Sensile Lo encuentran de espalda Johnny Que se lo lleva Y forzado De la gente De Red Canis Rever Que lo canta Lo canta a Rever No No llega a reaccionar a tiempo Cae que se llega La vida Caiga a Tex Por favor Perfecto Johnny Se lleva la vida De Destiny Cuidado que hay uno más Por ahí Le vio la cabeza Le tuvo que haber visto La cabeza No cae Que se lleva la vida De Hit Johnny La de Nighton Ronda para Izuru Canebel Ronda para Izuru Juan 14 a 6 Impecable El eco De la gente De la gente De Red Canis Que va a forzar Y hace Ya está Entregando el mapa Juan Muy 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 buen lado Izuru Por el momento Tienes scouts Tienes scouts Tienes scouts de Red Canis Para correr Perdón Dos humos O sea correr Si se latea bien Se corre Gracias Neo Gracias Only Máximo Si Fair Only Máximo Muchas gracias a todos Por los follow En serio Gracias a todos Por lo que lo están haciendo El aguante Vamos a ver Johnny Johnny Que se lleva La vida de hit Cane Estoy a 7 follows De llegar a los 400 Cane Bueno De a poquito Vamos a ver Kaique con la de Molly Lo que va bastante La flash Que caía Mirko Te propongo algo Perdón Pero me da mucha risa Que se rompa el space Decime Cane A los 400 Que llegas en Twitter Que estés en portugués No A los 450 En este VO3 No Pará ¿Quién sos? Maluma Da A los 10.000 Llegué Castillo Da Uy Uy Capi Noxe con 2 Va por el tercero Lo descuenta Match point Y te dije Cuidado Con Isurus En este train Carajo Vamos Isurus Este Isurus Está Este Isurus Está Ay Ay Gente Por favor Yo sé que alguien Tiene 20k de puntos Con canjelos Por favor Se los pido Alguien tiene que tener 20k de puntos Muchas gracias Ay el flaco de oro Yo tengo 19.000 Me falta nada Para canjearlos La próxima ronda Pistol vamos Cuando lleguen los 400 Ahí va Cuando lleguen los 400 No 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 Mirko Mirko Miralo genial Si Mirko En fin Si No No Si Se suscribe En portugués No Dije La próxima ronda Pistol El próximo mapa Castillo En portugués Dale Listo Los dos pistols Perfecto Los dos pistols Yannick Se lleva la vida De Heat Destiny Con la vida De Deco Y Zuru Que está demostrando Un lindo papel En este train A ver Che Igual Pensemos algo Que lástima Que no llegamos así Al RMR Che Una lástima Una real lástima Pero fue claramente Gracias flaco Por el follow También en twitter Una lástima Yo no le puedo hablar Como un maguaraní Pero le puedo hablar Así si quiere Katrin LOL Forred Mierda Forred Mierda Yo le puedo hablar Así Forred Mierda Forred Mierda Bueno Ronda 22 Match point Para Izurus Que empieza Por la parte de fondo Uy No le vi la cabeza ¿Por qué? No le vi la cabeza A Johnny Que se termina Lleando la vida De Nightton Y queda en un 3 Para 3 Izurus Con mejores armas Vamos a ver Si lo puede aprovechar El encargado De abrir este site Entonces O de plantar El C4 Cuidado que no se le abra De bombero No creo Porque Noxia Está mirando Muy fijamente Pero si Cagatex Que empieza a asomar La de toque caía La flash para Liga Ay 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 Johnny Que no sale a hacer el trade Me parece bien Porque ya lo estaba apuntando ¿Sabes? Que hay un jugador ahí Johnny Johnny Lato que se lo lleva Y quiere la triple Va a hacer ronda Para Red Cali 15 a 7 Nos vamos A la ronda No lo 23 Muy buena ronda De Red Canis Muy buena ronda Aguantando muy bien Los ángulos Contralateando todo Para que no puedan ingresar Por ningún lado Y Lato también Que hizo muchísimo daño En esta ronda Ronda número 23 15 a 7 Una diferencia De 8 rondas O 8 match points Para la gente De Izurus Te amamos Kanshi Gracias Kanshi Te amamos Kanshi No sé por qué Pero te amamos Todos Porque dice Mirko agradece Los foros de Twitter Y yo que te hago El tutorial de Phasmophobia En directo Nada Papá Porque estuve jugando Phasmophobia Y nada Me estuve explicando Cómo jugar Está perfecto Da poco Se aprende Muy bien Señor Kanshi Por suerte no me asusten ¿No se nota Kanshi? Vos podés decirlo Mentira Kanshi Berraso Yo soy re cagón Si, si Yo también Lo siento que se pido Kanshi Yo lo que me reí El otro día El otro día En mi stream Juan A las 3 de la mañana Cagándose de risa De mi miedo De no saber Kanshi Kanshi solo con la linternita Enfoca un ventilador Y eso Así eso Apunte un ventilador Y dice Y se pegó Un grito amigo Con un ventilador Metoskinama Imagínate Si Yo le evitaba El fantasma En portugués Todo Kanshi que me di coso Uy Gracias por los follow Chicos Mirko Mirko y Juan Mirko y Juan ¿Era anochecer un stream De famofobia Después de ver Esta bala de deco? Si Si me gusta Me gusta la idea Kanshi La gente lo bancará La gente lo bancará No creo Kanshi Perfecto Hit se lleva la vida De real Pero no Axie le hace el trade De 4 contra 3 Kana Después lo vemos Lo del stream Que se pone interesante La cosa Vamos Isurus Ey me gusta Ay que lástima Lato se lleva la vida De Kai Que la cámara Que quedaba Re contra Bugetti Vamos a ver Que decía ser La gente De Isurus Que parece Que se quiere dirigir El side Estaba en eléctrica Perfecto Deco Se llevó la vida De Niton Vamos a ver Si Deco Se llevó la vida De Laro También Solamente Que acá Tex 2 contra 1 Encantado Está en la parte De fondo El humo Que le cae Ay Ese humo Peligrosísimo Ese humo Es muy peligroso Pero Deco Está muy bien parado Deco sabe Que tiene que estar Por ahí Hace ruido Empieza a saltar Está 45 de vida Deco que se abre Se termina cerrando Finalmente La flash Hacia cualquier lado Quiere hacer tiempo La gente De Isurus Si Ronda Para Isurus Y que lindo Train Que acabamos de ver Santi Volvemos con la cámara En un segundo Impecable Impecable Lo que acaba de decir Isurus Si Y mientras tanto Estamos viendo Un partidazo De counter Por este tercer puesto Y dejamos Agradecer a Sugus Eugin Juan 44 Bueno Un número enorme Por seguirnos Lindo mapa Que acabamos de ver En este Isurus La verdad que Cambio Retundo En este Gikris Cambio No Se notaron Algunas Strats Ahí preparadas Más Organizado Supongo Supongo Que la Comunicación También Habrá Mejorado Che Muy Muy bueno Es lo que te decía Para mí este tiempo Se lo vamos a preguntar A Johnny Claramente Porque Además No dependió De sus pilares No es que Mató Con los dos pilares Que tiene Que es Deco Y Johnny Justamente Que son los que Están haciendo Desastres No dependió De eso Y su Y ganó El juego A lo táctico Con lo cual Me da la seguridad Y la certeza De que Isurus Está mejorando Y mucho Cuidado Con lo que Viene con Isurus Cuidado El segundo mapa Gente Arranca Cinco Minutitos Como mucho Ya deben estar Entrando Porque van Directamente Ya Al próximo mapa Vimos Muchas Estradas De Isurus Jugando Mucho Al fake Al doble Fake Hasta en casos Al triple Fake Guardándose Bien las latas Administrándolas De la manera Perfecta Latean En fondo Latean En B Latean En A Y después De vuelta Latean En B Y terminan La jugada Ahí Muy buen Partido De la gente De Isurus Así que Compañero Yo le propongo Cane Antes de la Bosa Quería La palabra En la boca Quería Agradecer El comentario De Rombay Yo creo que es clave Dice Una data Que me llega Es que Deco Le pegó Un beef En la nuca A Johnny Por no hacerle El cruce En la última ronda Nada Sigamos con la charla No Le hizo el traga Le hizo el traga Tranquilo Le pegó así Se dio media vuelta Por el tío atrás Así le hizo Lo que quiero Lo que quiero Decir solamente Es agradecerles A los que están Siempre Bancando Que ya son 200 personas Calcularía yo Que están siempre Bancando Llegan para la previa De más Los que son nuevos Bienvenidos a todos Nosotros Estamos captando Insurum Por lo general Todos los partidos Insurum O los que tengamos Derecho Acepto lo que es El SL Y eso Bienvenidos a todos Hacemos una previa Ante el partido Para los que no saben Y nada Eso quería agradecer Un poquito a la gente Gracias por todos los follows Cane cuenta chistes Esto es una linda comunidad Que se está armando Es una familia ya Una familia en la cual Contamos chistes Histeriqueamos Con lo de la ronda En portugués Y todo eso Que está muy linda Así que Gracias a todos Nosotros no Nosotros las queremos En sentido Y ya prometió Que la ronda Pistol La ronda Número Porque la gente Que está con nosotros Sabe que esto Es ronda Número Pistol Y que no Se va a zafar De esto Va a castigar La ronda En portugués Así que No sé si está Juan Citar También le mando Un abrazo muy grande Gracias a Punky Gracias a Gonzalo Juárez Gracias a Santi Gracias a Izuru Gracias a Unama Gracias a Juan Cane Le podemos pedir Que nos consigan Un teclado Para el pobre Juli Que se le rompió La barra espaciadora Pobre Punky Hola HyperX 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 Para nuestro mejor modo La verdad que Se lo merece Pobre Unama TV Es una familia La mamá de Johnny Boy Lo dice Entonces si la mamá De Johnny Boy Lo dice Punky Me parece No me quiero equivocar No me quiero equivocar Pero me parece Que es el hermano de Cala Gracias Punky Muchas gracias Punky En serio Bienvenido Te mando un abrazo grande Juan Citar Nos vamos a una pausa Cane Cortita Vamos a una pausa Y volvemos Muy buen músico Punky Ya volvemos Vamos a una pausa 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 Gracias por ver el video. 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 ¿El martes pasado no fue? No, perdón. El 3 de octubre. ¿Qué cayó 3 de octubre? Sábado 3 de octubre. El sábado fue, sí, sí, por eso. Claro. Así que bueno, vamos a esperar que esto nuevamente sea a favor del tiburón. Recordemos que Izurus... Eh, pará, Lieberman Boom dice, este mapa lo gana Calunga 16-0 y Catex sale 56-0. No, acá el que nos trajo mucho problema fue Naiton. Está bien lo que dice, ¿vale? Naiton nos trajo... Sí. Sí, nos trajo bastante problema. Terminó con... Iba en un momento 20... Bastante molesto, verá, ¿eh? Bastante molesto estaba. ¿Puedo decir algo? Por favor. Con lo que opiné... Con lo que opiné de Train, que antes de empezar el partido y demás, que se podría ver... Ah, la verdad, yo dije que el Train lo iba a ganar el Kanitz y el Overpass también lo va a ganar el Kanitz. La verdad que lo tienen muy bien preparado, lo estuvieron afilando estos días. Y le va a dar la sorpresa a Izurus sin dudas. A ver, hablando en serio, ya no de Mufas, cuidado con Red Kanitz porque lo mismo que pasó en Train puede pasar en Overpass de haber visto y revisto lo que jugó Izurus y preparar el partido en base a eso. Así que cuidado con Red Kanitz también en Overpass. Esperemos que lo gane... esperemos que lo gane Red Kanitz. Obviamente. Gracias Celeste por el follow, wey. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos, en serio. Nosotros somos hinchas de Red Kanitz en este stream. Sí. Siempre confiamos. ¿Vos te ponés la remera de Izurus como para Mufar? Para Mufiarlo. Es como para que tengamos, viste, los dos bandos, pero en realidad somos todos Red Kanitz. Pero no lo admitimos hasta ahora. Gracias, Celeste. Muchas gracias por el follow. Gracias también a Sandy, a todos los que nos hicieron. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias, en serio, a toda la gente que no hace el aguante. ¿Qué es esto ahora? Les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Canebelzinho? Estoy muy bueno, hermanito. ¿Vos cómo estás ahí? Muy bueno. Vamos a Red Kanitz, hermano. Sí, hermano. Vamos juntos, hermano. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. José, hermanito, José va a clavar 54 kills. Va a trocar balínea y va a jugar al Counter Strike Global Offensive. Muy bien, hermanito. José tiene que jugar muy bien al Counter Strike Global Offensive. De foro en mierda porque si no va a haber balas para ti, para vos, para tu familia y para todo el mundo. Te vamos a ir a buscar y vas a ver lo que te va a pasar, hermanito. Para, para, para. ¿Cómo me gustaría? Me fui de... Me dejan decir una cosita. Sí, por favor. No me había enterado de esto. Estaba completamente en otra. Pero Hit, que hoy está jugando, debe estar para completar este torneo. No, no es más parte de Red Kanitz. ¿Capar para que no le saquen puntos? Para, para, Canebel. No, 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 no. Bat, los puntos se los van a sacar a Red Kanitz, pero termina este torneo, digamos. Porque es como el último compromiso que les queda. Hit no es más parte de Red Kanitz. Dice que se va a tomar un tiempo para estar con la familia. Bueno, esto es bueno para Isurus porque ya lo está jugando. No creo, no te diría sin ganas, pero ya con otra motivación, ¿no? Sí, no, pero no es lo mismo porque ya deben llevar un par de días que no trainan con Hit. Y debe haber afectado en el último train, más allá de que Isurus lo jugó muy bien. Y nada, creo que era... Pasó por la triple frontera, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Cane pasó por la triple frontera. Y te dijo un poquito de español, un poquito de portugués, un poquito de paraguayo. Yo soy internacional. Sí. Del Inter, por eso soy del internacional. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, ya falta... 6-20 serían 30. Dice... Trash suscriptor. Datos, no opiniones. Es que no, no está benchado. Ya está fuera del equipo Trashard. Claro, Lieberman. Así es. Tipo... Pablo Milio Escobar Gaviglia. Opa, no me voy a conocer el colombiano también, me vuelvo loco. A ver, a ver. A ver un poquito colombiano. No, no, ahí me caigo en pedazo. Echa, me estás poniendo... Español, español. Yo le voy a... Pero hostia, tío, yo le puedo hablar en español así como si nada, porque yo doy de sangre y granate. Soy de granada, hostia, tío. Pero no seas tilipollas. No seas tilipollas, porque yo te voy a ir a buscar a ti. No, no sé. Y tú, Juan, ¿qué opinas de este lindo gol para el que estamos a punto de vivir, Juan? Pero, ¿cómo estás, Mirko? Pues yo creo que... Espero un buen juego de Isurus, de este muy buen equipo argentino. Espero que Canebel no me toque los cojones, tío. Que ya me tienes harto. Ah, pero... Dejar de echar parros y cubrirme. Dejar de echar parros y cubrirme. Que te calles, Canebel. Come bolpa. Ah, pero... Pero cómeme las... No, 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 no. Come bolpa. ¡EU, hablé en inglés! ¡EU, hablé en inglés! ¡EU, hablé en inglés! No, 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 no. ¡Ya tengo un quilombo! Che, bueno, gente. Estamos aquí para de nuevo. Stopper Minty Fresh, ¿estás perdiendo dinero? Solo pido por Isurus, no por Red Canics. Sí, no sé qué dijiste perdiendo. Eh, no, te dije que estás perdiendo plata. Debe haber apostado por Red Canics. Lo lamento. Joder, hermano, ¿qué querés que te digo? Eh... ¡Ah, me llamo a estaba el chihuahua, chihuahua! Ah, que si el que hablaba de chino ya era un montón. ¡No, para, para! ¡Para, para, para el chabón! Ay, pero ¿de dónde es el chihuahua? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el chino básico y el chino mandarín? O sea, ¿qué accesorios trae uno? ¿Qué accesorios no trae el otro? El chino mandarín es como el chino universal, digamos, el que se habla en toda China. Y después en China hay muchos dialectos. Es como pasa, ¿viste?, con los italianos. Sí, 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 sí. Claro, el mandarín es como el chino general. Es como muchos idiomas dentro del... Ah, yo pensé que... Y los chinos saben hablar chino mandarín y saben hablar su propio... Su dialecto. Claro. Ah, ok. Yo pensé que los chinos mandarín eran los agricultores porque estaban con las mandarinas y todo eso. Va por ahí, Cane, va por ahí. ¿Era todo para contar ese chiste? No. No, es que no sabía qué accesorios trae uno y qué accesorios trae el otro, diferente. Y uno es base y el otro ya te viene con... Bueno, uno trae luces en los GB y el otro... Te viene con el iLab instalado y unos accesorios periféricos HyperX. HyperX confirmó el pedido, me dice JZ, ¿qué? ¿El teclado para Juli? Ah, sí, el teclado para Juli. Mirá. Pará. Es para nuestro mod Juli. Bueno, esperemos... Si es verdad que le llevé el tecladito a Juli que tiene roto el espacio. Si quieren ver además algo de HyperX, pueden ver en la publicación que subí en Twitter o en mi historia de Instagram. Ahí subí mi setup. No se ven los auriculares porque sinceramente no me los hacía, pero se ve todo mi teclado, mi mouse y todo lo que tengo de HyperX. Pero la verdad que HyperX, no sé qué opinan ustedes, hablando objetivamente siempre. Más allá de que es sponsor y todo, yo creo que objetivamente te digo, si no fuera sponsor, te diría lo mismo que es la mejor marca para eSport. Pero, ni hablando de precio-calidad, por más que salieran más caro o por más que salieran más barato, creo que son los mejores periféricos para... La verdad que sí, a ver, los auriculares lo usan el 90% de los profesionales, el teclado, el 92% creo de los profesionales, por algo es de lo más vendido y que todos los profesionales de counter para FPS lo usan todis. Lo usan todis. El mismo de simple dijo, eh. ¿Sabes qué usan más para disparar, Kare? O sea, creo que ya sé. Empieza con A y termina con in-lab. Exactamente, con in-lab vas a pegar lo que pegó Reverent Train, así que yo que ustedes me lo bajaría. Te hago una propuesta, Juan, Mirko y Santi. Te damos una breve pausa hasta que arranque el partido y ya estamos. Lo que pasa es que ya están todos en el server es que... Y se corta la pausa y arrancamos. Bueno, mandá la pausa. Manda la pausa y si empieza el partido, arrancamos. Nos vamos a una pausa, chicos. Nos vamos a una pausa, chicos. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Tú te llamas, baby. Desde que te vi, supe que eras mami. ¡Suspecate! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo soy un muy buen chisteador. 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 Ronda número 1. Y no me olvido que va a ser en portugués. Red Caris Isurus. 1 a 0. Y no me olvido que va a ser en portugués. También le va a ser en portugués. Hever es el último carácter. Y no me olvido que va a ser en portugués. Y no me olvido que va a ser en portugués. No, pero si castigo es en portugués. No tiene sentido. Magia es verte sonreír. No. Pero yo lo que me pregunto es por qué Hit no se va a su casa. Eso me pregunto yo. 2 a 0 para el equipo de Red Canes. 2 a 0 Hit mucho daño. Muy fácil por tu. Tiran eso. Es la primera. Que yo recuerde la primera vez que se pierde una ronda castigada en portugués. No, me he perdido las palias. Es más, la primera que me pidieron. Opinión no la voy a tener en cuenta. Vos no querés castigar en portugués. Es muy objetiva tu opinión. Vas a hacer todo lo posible para... Objetiva. Subjetiva. No, es objetiva porque... Es objetiva porque es tuya. Es objetiva porque es lo que estás pensando. Por eso es subjetiva, no objetiva. Bueno, no sé. Estoy en una... Yo vengo a hablar del podifaro y del tiro que acaba de ponerle Johnny a Niton. Chicos, sería subjetiva mi opinión. Claro, ahí va. Mirá el chat. Claramente no pueden diferenciar entre subjetiva y objetiva. Así está más. Mentira, chicos. Rondita número 3. Vamos, Isurus, vamos. Más allá de los cheats. Una vez que tiene la más con Mirko, le dan toda una oscaradura. Ya van a ver. Siempre tengo la razón, chicos. No se preocupen. Andy cae a Niton. En medio. Se lo llevó Johnny. Lo dije hace un ratito, Mirko. Ah, perdón. Tengo un cumple. Vamos a ver. Había adelantado con Solacerniton y se lo llevó Johnny con el AP. Sí. Claro, tenés razón, sí. Vamos a ver la flash que caía para Banana. Bueno, una vez que tiene la razón... ¿Vos Kato? Kaki que se llevaba la vida de Hit. Tres contra Xerox. Se lleva la vida de Best. Tiene el humo para Potty. Anótalo también. Dejo con el humo para Sight. Vamos a ver. Kaga Tex con la Molotov que está preparando. Pero empieza a cuchar para Banana. Le apuntaba un poquito en la cabeza. Y va a rotar. Y mirá como Nox empieza a abrir. Pero tiene un jugador... Perfecto. Capitán. Lo acaba de ver. Y con la faca en la mano lo va a encontrar muy mal el parado Kaga Tex. Vamos a ver. Cuatro contra uno. C4 plantado por parte de Kaiki. Cuando sea oficial lo digo. Sí. Ahora sí. Solamente queda Kaga Tex que parece que quiere ir a guardar. Voy con la cámara número tres. Está en la parte de abajo de Potty. ¿Cómo se llama esa parte? Debajo de A. Dice... El radar. Y de momento... Todo más que tranquilo. Kaga Tex que está buscando algún exit frag. La gente de Isurus que no lo va a ir a buscar. Y cuidado con Red Canis porque va a volver a sacar. Va a volver... Pero Rever lo está yendo a buscar. Cuidado con eso. También cuidado con Rever. ¡Rever! ¡Ay, ay, ay! ¡No lo ves! ¡Rever! ¡Se lleva la vida de Kaga Tex! Randa para Isurus. Ronda para el tiburón. La primera para ellos. Y si no lo mataba a Rever lo mataba que estaba en Potty. Isurus. Uno. Red Canis dos. Importante la baja de Johnny a Niton. Esa primer bajita. Niton que siempre hace muchos años. Vemos que ahora el AP queda en mano de Kaga Tex. Vamos a ver cómo también... En cara para fondo Kaga Tex. Ojo, ¿eh? Sí. Va a estar en fondo como nos tiene acostumbrado Kaga Tex. Y Niton por la parte de Baños. Ronda número cuatro. Dos a uno a favor de Red Canis. En este mejor de tres, donde Isurus tiene un mapa de ventaja ya. Vamos a ver el tiburón que ya ganó el train. Muy holgadamente. Realmente vimos un muy buen trabajo de Isurus. La Molotov que caía para la parte de Banana. La Flash que prepara Roberto para su compañero. Para limpiar todo lo que es agua. Ahora también la Flash para Banana. Digo que él espera muy pacientemente. Y mira dónde se para River. River. Lo acaba de ver. Perfecto. River se lleva la vida de Hit. Cuatro contra cinco. Noxe. Con la vida de Destiny. ¡Uno más! ¡Sí! ¡Noxe! Impecable esa doble kill que acaba de hacer el capitán Kaki. Que va a ir a buscar el SS4. Y parece que se quiere dirigir al Side-EA. Donde hay dos jugadores Katex. Marcando entonces la parte de Baños. Dos contra cinco de momento. ¡Vamos Isurus! ¡Vamos! Mirá Julio escribiendo con espacio. ¿Cómo hiciste? ¡Vamos! La Flash que cae. La primera va la segunda. La gente de Isurus que empieza a entrar. Katex que se tiene que retirar de la acción. Parece que se quiere ir a guardar los muchachos. De Brasil ronda. Pari Isurus entonces. Dos a dos empatan el match. Y vamos a ver si encuentran. Los últimos dos jugadores que estaban guardándose. AWP y SM4. Se quiere juntar con su compañero. Van a intercambiar armas entonces. Kaique y Johnny. Para conservar ese AWP. Lato que viene avanzando entonces por la parte de base terrorista. Y se va a parar ahí nomás entonces. Esperando a que alguno de los jugadores de Isurus avance. Por ese sector del mapa. Reverb buscándolos incansablemente. Los quiere asesinar ambos. Vamos a ver Reverb que ya va a avanzar para Zapo. Y cuidado que se puede cantar ahí nomás la jugada. Se viene el Execute para la parte de base terror. Reverb que pierde. Perdón, no. Se pierde la vida. Reverb que se lleva por la espalda. Reverb que se lleva la vida de Katex. Solamente logra guardar Lato. Sí. Ronda. Parizurus. Y solamente logra guardar Lato por el equipo de Red Canis. 2 a 2 de momento en la situación Parizurus. Y Kaique porque puede guardar la AP. Pero me sorprendió la compra de Red Canis. Dejándolo a Hit con la de Kana más. Y Katex sacando una AP. Le podría haber sacado un arma a su compañero. A ver si podían jugarla de diferente manera. Confiaron que la AP podía haber hecho bastante más daño. Pero bueno. Mejor para nosotros. 2 a 2 en el marcador. Tablas que propone Isurus por el momento. Ronda 5. Bui vs. Eco. Ahora me pregunto. ¿Valió la pena buscar esas armas? Pregunto, eh. Y a ver. La economía de Isurus también. Sí. Es más fácil remontar la economía aterro. Pero. Vemos a Anoxi con 900. A Kaki con 500. Vamos a ver. Kaki que empieza a abrir. Kaki que se lleva a la vida de Niton. Kaki que busca alguno más. Escondido atrás de la pared. Va la Flash entonces. Empiezan a limpiar la parte de baños también. Dos jugadores en liga. Katex haciendo de Biter. Se va a abrir. No sé. Que cae. Lato que también. Perdón. Se lleva a la vida de Beko. Sí. Tres contra tres entonces. Cuidado porque viene un jugador por las espaldas. Rápidamente Kaki empieza a avanzar. Ay, qué bueno. Rever que lo acaba de ver justo. Atrás de ese uno. Y cuidado que venían dos jugadores por la parte de baños. C4 que va a ser plantado. Entonces no lo logra plantar Kaki. Ahora sí ha sido un fake. Revisaba bien todo. No encontraba a nadie. C4 que va a ser plantado. Puedo caer un jugador en la parte de fondo. Ay, ay, ay. Ay, se hace la doble. No te lo puedo creer. Rever. Rever. La flash que caía. Rever con la primera. Ronda para Red Canis. Y ahora. Se complica la ronda para Isaurus. Vamos a ver si puede sacar en la próxima. Creo que va a poder sacar pero... Tiene deco para tirar. Rever también tiene buena economía. Una lastima creo. Si valió la pena ir a buscar esas armas. Fijate que... La que ganó la ronda fue la K del Ato. Si... Si podían descontar ese AK en la anterior. Esta ronda estaba ganada. Es un riesgo que hay que asumir. Más que nada. Haciendo TT. Y teniendo más o menos una economía estable. Es clave restarle las armas cuando van a guardar. Porque... Los dejas sin nada para la ronda siguiente. Y además de eso. Fijate. Que también fue una mala ronda de Isaurus. Hay que reconocerlo. Porque un AK no te puede ganar una ronda. Pero bueno. La jugaron muy bien la gente de Red Canis. Es AP. Y ahora tenemos doble AP. Para la gente... Del equipo brasilero. Del equipo contra terrorista. Y para los que no tuvieron 16-6. Ganó Isaurus el mapa anterior. 16-7. Perdón. 16-7. No. No. Platte que cae para cumpleaños. 4 contra 5. Sí. Increíble lo que acabas de poner. Vamos a ver. Qué pasa en esta rondita número 6. 4 contra 5 de momento. La flash delato para la parte de agua. Y hit marcando fondo todavía. La ronda que ya se empieza a definir Para el side B Donde hay 3 jugadores Uno más avanzado En la parte de cementer Acá va Tex Destric que ha muy tocado 2 contra 5 Noxe Noxe que se sube primero No puede con el segundo Solamente queda Johnny Bye Ronda para Red Canis 4-2 Y rompe totalmente La economía de Izurus Buena defensa De la gente Red Canis En el side B Buena doble baja De Destiny Para ir sentenciando Un poquito la ronda Y vemos Cada Tex Con la última bala En la cabeza Con esa P A Jory Pero que buena bala La primera de Niton En la parte De cumpleaños Che Mirá el chat Dice Axel ¿Tenés subs? ¿Cómo puede ser Que el CM De Nocturne Tenga subs Y el CM De Izurus no? Porque Legend Regaló subs Y Axel No quiere pagar Te lo voy a dejar Para que Axel se suscriba Qué vergüenza Axel Esto se va a tres mapas Chicos Che ¿Matti tiene Sub también? No Ah Ok Ya viene de arriba Entonces la cosa Pero que Mati se suscriba Al canal Es como que yo me suscriba A mi canal Igual Pero ¿Cómo le va El señor Defo? Bienvenido Rondita Número 5 Número 5 Para la gente de Red Canis 5 a 2 De momento Sí 5 a 2 Por el momento Se desconecta Un jugador Que es Niton De la gente de Red Canis Por el momento Que no vuelva Que no vuelva Pero Quiero que vuelva Y ganar Dentro de la cancha El partido Juan Pero si no vuelve Mejor No Ahora En serio Ay Arrancó Bastante fuerte Red Canis Ganó El Pistol ese Que lo ganó Solito Destiny Y encima Ahora se está haciendo Mucho banco Puede ser muy peligroso Con eso Pero bueno Es ganar Dos o tres Rondas seguidas Y Romper los Completamente Bueno Se vuelve A reconectar Vemos el Bui contra Bui Entonces Que se nos va a hacer Presente 15 segundos No se paran De la rondita Número 8 Vamos Y sur Vamos Tiburón Bueno Ronda Número 8 5 a 12 En el marcador Doble A P Para la gente De Red Canis 5 a 47 Para el Tiburón Ronda Ronda número 8 Vamos a ver Johnny Con la Deto Que caía Para la parte De medio Doble Triple Deto No afectaban Absolutamente Nada Porque El Auper Del equipo Antiterrorista No iba No iba a plantear Eso La Molotov Para puerta Cuidado Perfecto Nox Se lleva La vida De Night Perfecto El tra Entonces Que planteaba Rever Sobre Su compañero Kai Que moría Manos de Catex Y queda todo En un 3 Para 4 Perfecto El trabajo De Zuru Destiny Que intentaba avanzar Corriendo Con la faca En la mano Por la parte De B No se Por que No entendí Muy bien No se Si dijo Es un eco Que No se Que paso Ay Que lastima Night Necesillo La vida De Rever Y se lleva Entonces La vida De Night Y queda todo En un 2 Verso Tiene que estar Cantado El jugador Que estaba Por ahí Lo acaba De ver Perfecto Johnny Johnny Que acaba De hacer La bala Que le pone Nox Entrando Con su compañero Al side Vamos a ver Va a tirar El humo Entonces Para la parte De banco La flash La doble Flash Que bien Calcula Esa flash No le pega Absolutamente Nada Johnny Iba para banco Esa habilitación Vamos a ver Adeto Que lo dejo 49 de vida Y Lato Contra el mundo No demos cara Muchachos No nos arriesguemos Jugar uno contra uno No se logra escapar Con tiempo De Johnny Pero Nox Está muy bien parado Frente A un Lato Que tiene que ir A buscarlo La parte No Que bien Que bien Que bien que la jugó Que bueno que es Este pibe Lato Que hace un clutch Muy bueno El problema Es que se toqueó Johnny Se tuvo confianza Que buena animación De que se corta la mano Se tuvo confianza Al Capi Pero la La bala Que le puso Lato Ronda Para explicar más o menos Lo que pasó con Nox Se abre porque piensa Que está yendo A pinchar el C4 Y es para agarrarlo De espaldas ¿Entiendes? Es una cosa Que se hace Después de que Revisa un tiempito Probablemente Se vaya a defuciar Entonces El momento El timing Está medido Para que lo agarre De espaldas Pero no fue así Porque estaba Clando en baños Todavía Y Lo agarró Que bien Reven Y que bien Su compañero Que abrió la puerta Si, si Impecable Ese team play Que acaba de tener La gente De Isurus Knighton Que va a ir Con ese WP Entonces es jugar A la parte de A Cagatex Que se quiera abrir Nox Que está muy bien parado Nox Que se lleva La vida de Cagatex La flash que caía Que lástima Nox Que sale desesperado A buscar esa kill Vamos a ver entonces Empieza a avanzar La gente de Isurus Deco que se lleva La vida del alto Si Perfecto Johnny con el trad Solamente queda Knighton Que estaba en la parte De pot Y la monota Que caía para con salida Tiene un humo Knighton Que no lo deja ver Que todavía no se disipaba Y de momento Johnny que se logra Reposicionar Cuidado que no lo encuentren A él Deco Que está Escondido Ay la molica va a tirar Pero Johnny Lo encuentra antes Ronda Para Isurus Ronda Para los tiburones La tercera Para nosotros Y qué importante Y qué importante La primera baja Que hace Reber Por la parte De Líbiga Muy buen Muy buen baiteo De su compañero Abriendo la puerta Y él clavando Clavando Mira Lo agarra Desprevenido Lo descuenta Y después Buen trabe Por la parte De cemento Y sapo Que Isurus Viene jugando La ronda Bien La ronda Que sacó Red Karis La mayoría Fue en un 1 contra 1 2 contra 1 No está Podiendo guardar Y ahora se notan En la economía Los daios Que está haciendo La gente De Isurus 6 a 3 En el marcador Ronda Número 10 Si King A ver Vos tenés que tener en cuenta También que si te Si te hace un fake Y vos te asomás Medio pixel A estos niveles De aim Que manejan Te pueden Instaponer media Entonces Es una cosa Que obviamente Nox ya la tiene vista Y ya por algo Lo hizo Digamos Si esperás al defuse Tenés el riesgo ese De abrirte Que te esté clavando Mira Uy No te puedo ver 2 por 1 Que hacía Entonces hit No 2 por 2 Perfecto Johnny con los tras Entonces en pareja Todo incluso Le da la ventaja Al equipo de Isurus Y si no hace fake Y te defuse directo Es complicado Pero por algo Lo hizo Nox Ya después Lo vamos a preguntar A Johnny Que vio de esa ronda Vamos a ver 3 contra 3 De momento Johnny que Empieza a asomarse Limpiando la parte De baños Entonces Poco a poco Junto con su compañero Empiezan a bajar Entonces por liga Los muchachos de Isurus Y la gente De Red Canis Que empieza a ver Un poquito Esta situación Entonces Dice bueno Smokeamos fondo Y nos movemos Para B Es como que caía Extremamente mal Las latas Van a ser un fake De fake Es como Las latas caen para B Después No pasa nada Entonces vuelven para A Y ahora va a terminar La entrada en B Cae la flash Entonces La monotope Para con salida Cuidado que hay un jugador En la parte Perfecto De tóxico Se termina llevando Johnny Nox Con la kill La caga Texi Solamente Queda un jugador Que es Lato Vamos a ver Lato Salta para buscar info De Johnny Que ya lo tiene cantado Y sin miedo Se quiere abrir Ahora sí Se va a abrir Johnny Le pone media ronda Para Isurus Ronda Para el tiburón 4 a 6 De momento En este resultado Parcial de este mapa De hogar Interesante el salto De Johnny En el post plan Sacó toda la info Necesaria Para ver al último jugador Igual muy bien Isurus jugando A contrarreloj Faltando 15 segundos Ingresan al side Plantan el C4 Me gustó Muy inteligente Esta ronda De Isurus Jugándola tranquila No poniendo sex Sabían que tenían Que ganarla como sea Para quebrar La economía De Red Canis Isurus consigue La ronda 6 a 4 Deja en eco seco A la gente Del lado CT Y Rever Te pone esas balitas Para abrir al side Es que Deco Revisa esa parte No ve a nadie Y Rever Sale revisando de nuevo Es una locura De la gente De Deco Que se lleva la vida De Knight Con cada de X Que logra Llegarse la vida De Deco Lo acabo de ver Rever Rever Abajo Rever Ay Rever Lo sigue bien Rever De vuelta Rever Ey Lo puede ser Y si Rever Rever Ay Rever Rever Ante la Rever Ey Ey Shhh Rever Rever Eh Rever Rever Pastor Acá Ey Se tiró ahí Abajo Ey 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 Rever Estaba abajo Rever Lo estás viendo Rever 5 a 6 El pastor se quedó El pastor se quedó un train Que la venía rompiendo Ah estaba rezando el pastor Vamos Rever Vamos La de toque caía Para el jugador Que posiblemente Este upeado De la flash Kaiki que va a piquear Nuevamente Es ese 4 Deco Deco Ay Ay Qué lástima Lato Se lo termina llevando El humo que cae Vamos a ver Kaiki Perfecto Termina abriendo el side Lato que se llevaba La vía De Nox Y por muy poquito No logra No Uy Kaikiño Kaiki Está re chiteado Nighton Con la kill Perfecto Ay Johnny está Bailando Overpass de Johnny No ¿Por qué? ¿Por qué Johnny? Vamos a ver Perfecto Kaiki La sierra Por un momento Mi corazón se paraba Pero es ronda Para el tiburón A ver la rampa de Kaiki Acá Axel dice Está jugando Kala Fue al baño de Robert Ah con razón Lo vio Está bien Perdón Kala Jefe Vos esté muy bien Ahí activa el wallhack Y se lo lleva Perfecto Perfecto Che Overpass y Johnny Van de la mano Es como decir Ferneiga Cesa de cola Es como decir Pancho Y Pancho Y Papas Pai Y Papas Pai Claro Mariano Moreno Y Fabianessi Cane Juan Boscato Y Mirko Claro Noxe Noxe Perfecto Capi Se lleva la vida De Lato Tiene uno más Por ahí Era Destiny Uy Que fuego cruzado Que tiene acá la gente Ay Kai Que va a terminar cayendo Y si Si Niton no ponía esa bala Igual Iban a terminar de llevar Ay no No Yo ni soy yo Corriendo Vamos a ver Noxe Si puede hacer algo Noxe Perfecto Con la doble Se termina llevando La vida Destiny también Ay no 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 Cada Tex No puede ser No Solamente Queda de Uy Deco Que está Totalmente Loco Se termina Llevando la vida De uno de los jugadores El humo que tiraba Para plantar también Abierto Vamos a ver Que decía Ser el jugador Deco Ay que lástima Que lástima A 40 De vida Deco Si quiere seguir abriendo Queda muy tocado No te lo puedo creer Ronda para Red Canis Y es el segundo Deco Que gana la gente De Red Canis La fumo Y mal Isurus Hay que decirlo Porque propuso Buenos Fuegos cruzados Red Canis Y los de Isurus Estaban todos Separados A Johnny Lo agarraron solo Creo que a Rever También Y a Sida Uno Hasta que quedó Deco solo Bueno Yo lo que puedo decir Es que Lo que vi De locomotion En Overpass Es muy bueno Y sobre todo Vi muchas cosas De locomotion Trabaja mucho Lo que son los ecos Y demás Del equipo contrario Y creo que lo van a poder Solucionar Ese tipo de errores Que está teniendo Me parece que está muy buena La entrada de locomotion Y este Lo va a poder Solucionar Así que Esperemos que se pueda Resolver en cuanto antes Esos pequeños problemitas Errores que está teniendo Isurus Como todo equipo nuevo Vamos a ver La flash Que cae El trail Lo ganó Isurus 16-7 Gente Para los que No estaban al tanto ¿Hay más torneos Para sumar puntos Aún Juan? Pregúntale en el chat Si Va a haber más Ahí Le estaba respondiendo En el chat Pero No sabemos Cuántos Ni cuántos puntos Van a sumar Pero ya dijo Valve Que se van a hacer más Ay Matalo Por favor Si no Haciendo el trail Perfecto Hasta que no se pueda asegurar Un Un Major en LAN Se van a seguir Haciendo un torneo de RMR Vamos a ver Hit Ay Hit que se lleva La vida de Rever Hit que está haciendo Mucho daño Por la parte de liga Y escuchamos a Mila Alentando de fondo Al tiburón Ah si Se escuchó Mila Perdón No Por favor Gane Está alentando Isurus Gane Que más que eso Que podemos pedir Ronda Número 14-3 3 contra 3 De momento Naiton Que está buscando Con AWP Matrix costas Uy Johnny Perfecto Le pegaba en el pie Lo dejaba sin Vida Al jugar Caga Tex La Molotov Que cae para Tóxico La ronda La ronda que se empieza A definir Es el side De Ben Naiton Que está con AWP Marcando desde la parte De Potti Kaike que se abre Kaike Ay Qué malita Dos contra uno De todas formas A muy poca vida Si va con la pista Naiton Puede ser muy peligroso Pero No se le dice Basta Ronda Para el Zuru Ronda Para el equipo argentino 7-7 De momento Y ya 7 rondas De Terro Están Bastante Bastante bien Esperemos sacarla 8 Si Es importante sacar La última ronda De esta primera mitad Para irnos Un 8-7 AP En mano de The Hit Que no nos tiene tan acostumbrados Vamos a ver Qué propone 7-7 Partido muy Igualado Por el momento Última ronda Un minuto 48 Que nos queda De esta ronda 15 Vamos a ver El humo Que cae Hacia la parte De baños Ay Deco Qué lástima No le pegaron un tiro No puede ser Que salga así La flash Que devolví Acá Que va a buscar Es ese 4 De todas formas Tranquilidad Tranquilidad Trabajar Y otra vez Vemos a Nox Sin bulla Nox Con una Deagle Solamente Vamos a ver Si quiere Nupear Y mira Dónde está Johnny Que lo clava No puede ser Que no lo haya matado No puede ser Que no lo haya matado Johnny Esperando todavía La flash Que cae Entonces Para la parte De A Ay Deco A la derecha No sé si estaba Ahí Si está ahí Deco Ay Ay Cuidado Al menos mal Carraba la bala Hit A no repiquear Johnny No Johnny No Johnny No Johnny Perfecto Deco Deco Se lleva La vida Ay Tira No más Por ahí Ay Ay ¿Qué? ¿Qué? Deco Que le pasa Saltando El jugador Guarda con la Deto La Deto Que no llega A hacer daño Al jugador Que está A 19 Vida 4 contra 3 de momento Por la espalda Venía El jugador Destiny Deco Que se lo termina Llevando Deco Que está loco Ya con la Triple kill Quiere llegar A llevarse Alguna más El humo Que va a caer Entonces Hacia el side A Pero la ronda Que se define Hacia el side D Porque mirá Donde están Todos los jugadores Y son ya Totalmente Dominado Y no creo Que se quieran Asomar Para ahí 5 segundos Le quedan Con el tiempo Justo Caike Plantando Es ese 4 Vamos a ver Se lo lleva fácil Se lo lleva fácil Caike El que está apuntando Con AWP Vamos Deco Deco Que hizo Una locura Pasó saltando Se llevó A la triple kill Rever que sigue Marcando la parte De agua Acaba de ver A Cagatex No Cagatex Se lo lleva Uy Nox Y Caike Ronda Vámona La gente De Insurvy Mirá como pasa Saltando Deco Quiero ver Esa repe Pero Amigo Lo pasó Por arriba Está loco Este pibe Está Saltando Como un Cangurito bebé Está loco Una locura Como saltó Por arriba De él Ronda 8 Para Insurus Vamos a sacar Esta ronda Pistol Número 2 O la ronda Número Pistol 2 8 a 7 En el marcador A favor De Insurus Que se empieza A afianzar En este mapa De AWPAS Si si En este mapa AWPAS Lo vemos muy fuerte Realmente Al equipo De Insurus Vamos a ver Mirá la Tocu Una PO50 Y con Esa faca Que me encanta Creo que Estamos todos De acuerdo Acá con La animación Esa Y vemos La PO50 Del ato Que finalmente Hace que muera Rever Knight Que se lleva La vida De Deco Que lastima Johnny No consigue La baja Se le complica La ronda De Insurus De Insurus Que cae Queda 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 Lando Contra Dos Monstruo Contra Dos Tiburones Se lleva La vida Del ato Impecable El equipo De Insurus Como remonte Esa ronda Número 16 Que para el tiburón 9 a 7 Y cuando parecía Que todo Se teñía De los colores De Red Canis Noxe Y Jotita Hacen Una locura Remontan Esta ronda Para Insurus Muy 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 buena Ronda De ellos 9 a 7 Ecos Ecos De la gente Red Canis Y Sus fusiles Y una M4 Para Insurus Uy Ladito Que lo dejan 23 de vida El humo Que cae También para tapar La parte de Monster Vamos a ver Que quiere hacer Rever De momento La gente Del equipo De Red Canis Que empieza a bajar Para el Uy Se hacía más daño Del que ya Se había efectuado Noxe Que se llevó La primera Con C4 Noxe Con la segunda Sabe Kaike Kaike que le disparaste A su combo Uuuu Bueno Ronda para Insurus 10 a 7 De momento Vamos Tiburón Vamos Insurus Carajo Y que buena jugada De Kaike y Noxe Le dijeron Parémonos acá Yo me llevo 3 Vos te llevas 2 Cerramos la ronda Rápido Y vamos a jugar La próxima Igual yo lo que vi Que Kaike le quiso robar Una kill a Noxe Si 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 Mal teamplay ahí Porque Che Antes era River Ahora Noxe 22 11 Va en este mapa 22 bajita Y el segundo Que Johnny Tiene 15 Recién Como que se reparten Los mapas Bueno Vos tenés que jugar bien En este Vos jugás bien En este Vamos a ver Hay un jugador En árbol Era Deco Que caía Finalmente A manos De Destiny Ay andate Johnny No Le pego a Head No puede ser Le pego a los dos Mucho daño No puede ser Muy muy tocado Los jugadores Y 3 Y Bp9 Para defender Estos dos sides La gente de Y Sur Vamos a ver la flash Que cae para banana Varios flash También para hacer Un poquito de ruido Pero hay dos jugadores En liga Que están escuchando todo Toda la rotación Del equipo Mirá hasta donde avanza Mirá como ya se empiezan A distribuir por el mapa Porque saben Que la jugada No pasa para Saben que la jugada No pasa para Y mirá donde está Mirá donde está Kaique Mirá donde está Kaique Mirá donde está Kaique Cuidado con Kaique La monotope que cae La monotope que cae Cuidado con Kaique Te estoy diciendo Kane No sé si lo estás viendo En el mapa Pero mirá por donde está La flash que va a caer En cualquier momento También para hacer Un poquito más de tiempo Destiny que viene Por las espaldas Y mirá donde está Kaique Poneme la cámara de Kaique Por favor te lo pido Santi Vamos a ver Vamos a ver Se lleva 1, 2 No puede con el tercero Que lástima Pero está más que cantada Toda la ronda Empiezan a rotar rápidamente Donde ya tiene dominado Totalmente el side El jugador Destiny Que lástima eh Que lástima que no salió mejor Pero fue muy Muy buena la intención Nightton que se lleva La vida de Rever Solamente Keanu Xe Vamos a ver Capi que hace La detoa que cae Hacia el side Ronda para Red Canis NT para Isurus NT para Isurus Y fijate Los jugadores De Red Canis Todos Se llevaron un head Hubo 3 jugadores Con head Quedándose a 10 15 de vida NT para Kaique Que logra llevarse 2 de los 4 jugadores Que estaban por esa zona 8 a 10 En el marcador Ronda 19 Bui vs Bui AP manos de Jotita Vamos tiburón Vamos Ahí está Ronda número 19 Bueno Kaique Por la parte De cemento Esa de toque Hace poco de daño No hace mucho 5 jugadores Inclinados Para el 6 de B Lato con ese Shoot Que lo deja A 7 de vida El pastor Mitón Con esa K47 Clamando Mira Nox que quiere habilitar Seguramente Se van a upear Esa flash Que va a caer Justa Kaique Se upea Arriba del pastor Ay Hace mucho ruido Ojo Rever Que está a 7 de vida Lato Que clava Mira Ahora si Intenta Descontar Pero esta ronda Que está pasando Muy 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 lento Y empieza a caer Los humos Al 6 de B Parece que Que van a ingresar A ese 6 Lato con otro humo más Van a empezar a pasar Muy bien parado Nox que se lleva a otro Nox que otro más Kaique otro Y Kaique otro Y Kaique a otro Y Kaique a otro 3 para Kaique 2 para Rever Ronda para el tiburón Que consigue la ronda Número 11 A su marcador 11 a 8 A favor de Isurus Que ronda que sacó adelante Isurus Estando en inferioridad De condiciones No tenían Fijate que nada más Para contra la tiburón Tenían una flash Hizo de entrar explosiva Red Canis Y la aguantaron Perfecto Muy muy buen laburo De Kaique En especial La verdad que si Mirko estás Si Cane Bueno Me había ido Volví rápido Pero te escuché Castelli Que no Tengo que escuchar esto La verdad Muy bien Ronda Número 20 Uuu La de Tojoni Con la de Toinopse Que se lleva en la vida De Destiny Y shutean un poquito La parte de liga Que lástima Que no logra hacer daño Pero Yo veía que le estaba apuntando Para mí le metió el juego Kaique La flash que caía Para sapo Knighton Que prepara la flash Entonces Anotar acá Que está muy buena Esa flash Acá Empiezan a avanzar Perfecto Reverb Que aim que tienen Estos muchachos Y eso es porque usan aim lab Tienen aim lab Ay Qué lástima Hit Que lo agarraba Ciego Reverb La tocó en la vida Del Kaique también La mola tocó Que se lleva a la vida Dos contra dos Ahora Otra mola Se lleva a la vida De Hit Solamente queda uno El Anoxi Ay Sinoxi Sinoxi Saltando Atrás del humo Bailando Moviéndose Pecable Pecable El Capi Ronda Pari Surula Número 12 Carajo A ver La repede eso ¿Hay algo? A ver Estamos viendo La repetición Uy Qué bala que le pone Terriblemente bien 12 a 8 En el marcador A favor De Izurus Eco Para la gente De Red Canis 4 de cada Una Dos cincuenta Y ¿Por qué saltó? Porque seguramente Se surgió Sí, seguramente No, no, no Es que esto No es que saltó Digo Sal tiró Y lo mató No Uy Es adentro Que va de 3 Adentro ¿Cómo te va Red Canis? ¿Cómo te va? No encontraste el juego en Nuke Perdón, en Train No lo vas a encontrar Tampoco en Over Digo, sí Lo vas a ganar seguramente Mirá el Rambus Que está intentando hacer la gente Del equipo de Red Canis Y Reverb que se abre Pero Ya era tarde Porque ya tenían dominada Ese espacio Mejor no trocar ahí Perfecto Johnny se lleva La vida de Hit Tenía uno más Cae la de To Qué lástima, eh Que no lo matás Pero de todas formas Se lo lleva a Reverb Con la triple Con la doble, perdón Sí, Reverb Consigue la vida de Lato Viene Kaike subiendo Por la parte de Liga Ya hay Zulu Que empieza a correr Un poquito el mapa Se quiere divertir Knighton que se lleva La vida de Johnny Está cantado Y Kaike Que corre, que corre No para de correr Ronda Para Zulu Ronda Para el tiburón Impecable El trabajo de Zulu Que está teniendo 13 a 8 Y qué buen lateo Que tiene la gente Zulu Sí Todas las rondas Haciendo daño Con la utilidad Y qué importante Es Johnny con la P Que no está clavando Mira Pero le pone El scow rápido Y te conecta la bala No sé cómo hace 13 a 8 En el marcador Y ahora vemos Bui Versus Bui Y Kaike todavía Guardando esa Mac Mira gente Si uno como empieza a correr Gane Lo termina encontrando Revera Destiny Qué bueno Qué bueno que está el match Qué bueno que está Isurus Vamos a ver Hit que abre la puerta Hit que Hacía bastante Bastante daño Lo dejaba a la mitad de la vida Al capitán Y mirá como rotan todos Muy muy rápido El humo que va a caer Para Zappo Entonces Catex que se llevaba La vida De Kaike Y empareja todo En un 4 para 4 El humo que cae para Potti Entonces Era Monotog Para la parte De Tóxico La Deto Lo deja en 18 de vida Todas las latas Y surbas en daño Ninguna estirada al azar Por favor escondete Deco Si Impecable Deco Buscando la info La Molotov Y a jugar atrasado El humo que cae Para la parte de baños Y se va a quedar entonces Ahí nomás Nightton que vuelve Para atrás entonces Para tirar un humo Hacia la parte de banco Pero si había otra forma Tirarlo más cerca No decía Fata De vuelvas ahí Nightton Deco buscando info Deco que adelanta muchísimo Deco Deco Se lleva la primera La segunda Si Y canta C4 Si Deco Solamente quedan dos jugadores Red que se lleva la vida Y cagates Y Red Canis Que no encuentra forma De romper esta barrera Llamada el Zorus Solamente queda Nightton En la parte de fondo Nox Que ya viene para apoyar Está el C4 Están todos Nox Que le encuentran La espalda Ronda para el Zorus Impecable Lo que acaba de hacer Deco Y lo vemos así Impecable Igual estamos viendo La repetición de Deco Que se movió muy bien Los agarró Muy mal parados A los dos Solo quedaba Catex ahí en baños Y Niton En fondo Ronda 14 Para Izurus Rai Canis Que no tiene buena economía Fuerza Dos DK Una Tech9 Y dos Galil Veremos lo que pasó Perdón Santi Te quiero felicitar Por el manejo De las cámaras La verdad Muy linda La vista Que pusiste ahí Santi Nuestro emperador Xplay En Twitter Con un 4 Xplayer ¿No? Mr. Xplay En Twitter MR Xplay Con un 4 En vez de un A Vamos a ver La flash Que cae Ay, ay, ay Que lastima Acá TechCell Se lleva la vida De Kai Pero está Johnny Johnny Se lleva la vida Delato Antes También caía Hit Perfecto Con la doble Johnny Quiero uno más Johnny Que tiene hambre De matar Cagatex Que se lleva la vida De Rever Lo empiezan a buscar Y Deco Que termina Con la vida De Cagatex Ronda Para Izurus 15 a 8 Y nos vamos A un match point Sí Match point Para Izurus Que está siendo Intratable De este lado CTE Impenetrable La fuerza Que está poniendo Izurus Por el momento 15 a 8 Ronda 24 a 7 Match point Para el tiburón Francine Lilix Te puedo pedir Que busques El twitter De Santi Y lo pases Por fa Sí Y algo más Que voy a aclarar Después del partido Tenemos al señor Johnny Boy Al señor Jotita Charlando con nosotros Y preguntándole Cosas del partido Johnny Boy Este que está matando Cane Exactamente El mismo El que era nuestro analista Al principio de esos torneos ¿Cómo hizo voy a pasar De analista de Unama A jugador de Izurus Jugó mucho Ahí en la playa de Mirko Impecable Johnny Entonces Deco Que quiere limpiar La parte de fondo Vamos a ver Deco Que se lleva La vida de Naiton 3 contra 5 ¿Cómo te va? Red Canis ¿Cómo te va? Catex No Se llevaba la vida De Deco La Detto Que era buena No era buena Para nada Porque rebotaba En el pilar La molotov Rever También que respondía Hacia la parte De banana Pero la entrada Que es para el side B No te puedo creer Que justo se da vuelta Cae Que era Flesh Que empieza a caer 3 contra 10 Se complica la ronda Para Izuru Hit que se lleva La vida de Noxe También Me parece que es guardar Vamos a ver Si lo intenta La gente Izuru de todas formas Johnny tiene 8k Igual Tiene que hacer Mirá la Detto Mirá la Detto Qué lástima Esa Detto Viejo Aunque si Era descontra Un par de armas Claro Bueno Vamos a ver Igual Yo lo veo Con intenciones de ir No te voy a mentir Yo estoy viendo Que Reverse Está por mandar A los Rambo Pero cada Tex Está muy bien parado La Flash Que cae en la espalda Y cada Tex No le afecta Absolutamente nada La tocó en la vida No pasa nada Tranquilidad Quedan Hay mucha economía Todavía 6 overtime 6 match point Match point Bueno Johnny que le dropea Perdón Una M4 A su compañero Kaike 5k47 Para la gente De Red Canis Que Izuru Juega esta ronda 25 Teniendo 6 match point Todavía Adelante En su marcador 6 match point La verdad No va a haber Sí, sí Felicitaciones Al equipo De Red Canis Que acaba de conseguir Vamos a ver No te puedo creer Johnny que pierde el choque La cámara que quedaba Loca Es que Cómo no va a estar loca La cámara Con un jugador Como Johnny En su poder 4 contra 5 Ventaja numérica Para la gente De Red Canis Vamos a ver Destiny Si quiere asomar Por ahí Vamos a ver Si lo consigue River marcando Entonces Perfecto Noxie se llevó La primera Era la vida De Nightton Ay River Que de regalos Terminaba cobrando Y la ronda Que parece Que quiere pasar Vamos River Vamos Deco Deco Vamos Deco ¿De dónde se para Deco? Deco No Bueno Tranquilidad 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 Noxie que se llevó La vida de Destiny No No te puedo creer Lo que va a ver Vamos a ver Si Noxie Puede guardar Si Noxie Noxie Dos contra dos Pero River Ya está en la otra punta Del mapa Noxie Que se llevó Noxie Solamente Queda Lato Y mirá dónde viene ¿Cómo te va Lato? ¿Cómo te va Lato? ¿Cómo te va Lato? Pará Pará Cane Pará por favor Cane Mirá dónde viene Roberto No está en banal Le dijo No Queda 3 de Viva Para Cane Uy Llega 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 Y ronda Y partido Parizurus Impensado Este retake Isurus Que lo gana Con lo justo Impecable Muchachos Qué bueno Que son estos muchachos Y tenemos a Johnny Y ya tenemos a Johnny Rapidísimo Buenas ¿Cómo le va el señor Con Johnny Boy? Bienvenido Y qué placer tenerte Gracias por esto Bien viejo Bien 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 bebé Bien bebé Bien bebé Bien bebé Bien bebé Bien bebé ¿Cómo andan? Bien Bien ¿Vos cómo estás? ¿Vos cómo estás? Yo contento Contento que pudimos jugar Jugar hielo de mapa Tranquilo Se complicó un poco al principio Pero la verdad que muy contento Por cómo jugamos Qué bueno Qué contento Bueno Juan Empezamos Bueno Johnny Lo primero que veníamos hablando En la transmisión Si bien el anterior partido Con Rekanitz había sido muy parejo Estábamos pensando Que podía haber un cambio En los mapas Más que nada En Epic de Rekanitz Viendo que Isurus no venía bien En Train Y que ellos Venían eligiendo Train Y pasó ¿Ustedes esperaban Que ellos Cambien en Nuke Más allá de que lo habían ganado Por un Train En este caso? Sí, sí A ver Hay un tema Ahí con Rekanitz Que ustedes también saben Que hay un cambio Y demás Entonces La verdad que estábamos Ahí entre la duda De qué iban a hacer Si jugaba Tatacin Porque en HLTV Figuraba que jugaba Tatacin Todos saben que ya Hit está fuera Para el que no lo sabe La gente Pero bueno Entonces El tema ese De que juegue con Tatacin Te genera una incertidumbre De decir Bueno, no tienen nada ¿Con qué mapa juega Cómodo Tatacin Para que el equipo se adapte? Entonces ahí A eso te abre Un abanico de posibilidades Que por ahí jueguen Mirage Porque cubre la misma posición Que cubría Hit En su equipo Cuando jugaba En Yeah Entonces La verdad que El pick de ellos Podría ser Desde Mirage Nuke Train La verdad que justo Train lo estamos preparando Así que contento Por cómo estamos trabajando Y la verdad que Dio su fruto hoy Pero Podría haber sido Mirage Como podría haber sido Nuke O sea, la verdad que Che, estás igual a Tute Más con la remera, amigo Es una locura Sí, sí, es una locura Está más Tute que nunca Sí, sí, sí Cortó Estaba haciéndole a nadie Sí, perfecto Perdón, perdón Miré justo la cámara Y Pero nada, eso La verdad que Podría haber sido cualquiera La verdad que Por suerte justo fue Train Que es el mapa Que le dimos fuerte El fin de semana también Así que Se notó mucho Así que nada Contento Se notó mucho Se notó mucho ese cambio En Train Se notó la preparación Se notaron las strats La verdad que muy bueno Yo justamente estaba En la previa Dije, bueno Cuidado con Isurus Porque tuvo varios días Y pudo haber reforzado Algún otro mapa Pudo haber visto Diferentes cosas Yo ni se notó Pero una locura La evolución de Isurus En esto En este tiempo Realmente Felicitaciones a todos Felicitaciones por este tercer puesto Y felicitaciones por el avance Sobre todo Que están teniendo Y que seguramente Nos van a traer más alegría Que estas Y te quería preguntar ¿Cómo viste La entrada De Locomotion En estos días? ¿Les ayudó? Sí, la verdad que ya A ver Locomotion no estaba acá En Brasil Pero ya nos venía ayudando Desde la casa O sea, no es que Arrancó esta semana Él ya venía hace como Un mes con nosotros Entonces No cambió nada De lo que venía haciendo Claramente al estar acá También tiene otra Otra percepción Por ahí puede marcar Un poco más los horrores En la práctica O decir ciertas cosas Y es más fácil Porque está con los otros Y también sabe Cómo nosotros trabajamos En eso sí cambió Pero digo Después Ya Juan nos venía ayudando Un montón desde la casa O sea, esto fue Que se presentó ahora Pero ya Ya se venía trabajando Con él No es que fue algo De repente Así que Nada Bien Bueno Perdón ¿La evolución Ustedes la están notando Digo como equipo? Sí Yo creo que De a poco Estamos confiando más Cada uno de nosotros Hoy por ejemplo Reber jugó un partidazo O sea El trade era una locura O sea Donde iba mataba La verdad que 22-6 iba Sí, sí 22-6 La verdad que Se fue muy al carajo Y se notó Pero creo que Como equipo Sí, estamos evolucionando En el hecho de que Por ejemplo A mí ya los nombres De algunas posiciones Me salen bien Hoy en una deco Me tira En vez de decirme Línea Sándwich Me tira Five lines Ustedes no saben El problema Que Retakee Y me morí Literal Sin saber Donde estaba el terror Y me dice Le digo ¿Qué es En Viajate Que yo escuché Entre líneas? Digo ¿Qué es entre líneas? En mi cabeza Ni siquiera Asocié Sándwich Con las líneas Porque acá A veces Le dicen líneas ¿No? Pero Yo literal Me morí Le digo ¿Qué es entre líneas? Y me dice No, dije Five lines Entonces En algunas cosas Todavía sigue pasando De que la comunicación Yo todavía no me adapto Digo Y en otras Ya como que Practicar y jugar Va tomando rodaje ¿No? Entonces Y bueno Y después del lado terror De a poco Se va notando Que ya Tenemos una estructura Un poco más formada No tenemos tantos espacios libres Yo voy tomando confianza A la hora de lo que quiero hacer Entonces también tengo esa libertad Nico me deja un poco También libre En un aguro momento Entonces Yo ya entendiéndole Como Nico dirige la ronda Desde mi lado También se me hace más fácil Por eso La última Johnny Sí, tranquilo Vimos a Vimos a A Cristian de Simone A.K.A. Canebel Cayéndose a pedazos Ojo con lo que decís Jotita Hablamos mal de vos De vuelta No entendí como Vimos a Canebel Cayéndose a pedazos En ese inferno El otro día Ah bueno No pasa nada Ni me acuerdo si ganamos Con eso no No, perdimos como en la guerra Perdón Juego Somos malísimos Somos malísimos Yo quiero revancha Nada más te voy a decir Sí, vamos a jugar No hay problema Perdón ¿Cómo lo vivieron ustedes? Nosotros sinceramente Lo disfrutamos mucho Lo disfrutamos No se sufre para nada Bueno Yo estuve muy tranquilo Todo el VO3 por suerte hoy Pero me dejó muy tranquilo Ver el progreso de Train Venían siendo muy protagonistas Tanto vos como Deco Peleándose siempre el MVP Me encantó hoy ver Si bien tuvieron una muy buena actuación Deco si bien no mató Pero hizo todo el baiteo Siempre en el 6 opuesto Mandándose a ver si mata o muere Pero hacer todo el fake posible Ajá Fragueando como fragueó Porque en un momento Iba a 23-6 Es una locura Y el segundo Iba a no sé 15 Claro Es una locura Y después en el overpass También ver el protagonismo Del cap y de Noxe Me gustó mucho ver Que empezaron a tener Más protagonismo Capaz Otros que hacían el trabajo Más sucio No terminaban Siendo Los fraggers Principales Del equipo Y me gustó mucho El cambio rotundo Y una identidad de juego Que se viene sintiendo En todo Isurus Tanto del lado CT Como del lado terrorista Ya empezaron a tener Una identidad de juego Si bien es algo Muy difícil de conseguir Perdón Pero mi perra Me rompió recién Un cuaderno de la facultad Ahora me está agarrando el pat Ya no sé dónde tenerla Ok Y yo te quiero apuntar a vos Johnny ¿Cómo te estás sintiendo Vos particularmente? Porque Venís siendo O el MVP O el segundo MVP La verdad que No lo pienso Esto del MVP Y eso no lo pienso Pero sí me siento Súper cómodo O sea la verdad que Nico ¿Estás contento? Para mí Nico dirige Súper bien Y a mí me da cierta libertad De la cual yo juego Con una estructura Claramente Pero también yo En cierto momento Puedo jugar libre Y Nico confía en las cal Que yo le doy Entonces a mí me hace Me hace una Una tranquilidad De que Cuando yo tengo una cierta Visión de juego Digo para mí van a hacer esto Y entonces dice Bueno entonces esperalo Y como que Me mando esto Me mando porque van a jugar De no sé De banana Entonces me mando fondo Entonces es como que Nico me da esa libertad Y luego con el Aup Lo mismo ¿No? Ser el Aup Y que Nico confíe en mí Cuando él estaba jugando Muy bien con Aup También me da un boost Anímico de confianza Súper zarpado Y lo re noto O sea Y me pasa algo Que no me pasaba mucho En otros equipos Con todos los jugadores Porque con Tutte Y me pasaba A veces Tomy también Pero en general Arranca la ronda El freetime Y de seteo De terror Lo primero que se fijan Los pibes es Yo ni querés Aup Yo ni querés Aup Yo ni querés Aup Que el Aup En este juego Está roto Y es súper desbalanceado Que ellos confíen en mí Para ellos Aunque estén jugando mal O aunque la estén rompiendo Viene Rever Y me acuerdo literal En Rever Hay una ronda Que va a B Mata 4 literal Mata no sé Con Aup en B En 3 Mata 4 Yo me muero No me entendemos Con Nico Donde quedó mi Aup Para hacer el doble Aup Y Rever Va y me tira su Aup Después de matar 4 Entonces Esa confianza De Gordo Es decir No Johnny Vos sos el Aup Tenemos un Aup Usalo vos Aunque yo recién Me fui al carajo Esa dos rondas Esa dos rondas La recalqué Una fue que se lleva El 4K Y que tu AP Quedó en Gasoil En segunda En la dos La recalqué Porque justamente Vi esa ronda Que dice Lo único malo De esta ronda Es que no pudieron Agarrar el AP De Johnny Y después Salí de la ronda Y tenías una P en la mano A los dos segundos Eso Por ahí Bueno Si ustedes lo vieron Genial Pero por ahí Muchas veces No se ve Por otros detalles De la ronda en sí Y la verdad Que eso te da Una confianza increíble O sea De yo poder jugar Siempre con el arma Que me siento más cómodo De aportar mis ideas Y que Nico me escuche O mismo Nico Cuando me tiene las ideas También para que yo Pueda hacer ciertas plays Y juegue cómodo De hecho La primera ronda De Overpass Íbamos a hacer Un estándar por fondo Un estándar De dominar fondo En Overpass Lo más común Y yo tenía 4.750 Literal Ni más ni menos Y le dije Bueno saco Aup sin Kevlar En vez de tirar flashes Para gritar los míos Sacé Aup Porque sabía que iban A intentar detonar Y lo agarré a Niton Con la H en la mano Y bueno Me dan esa confianza De poder hacer esas cosas Y la verdad Que es una locura Yo me siento súper a gusto En el equipo Bueno Última preguntita Jotita Si te dejamos tranquilo ¿Me puedo meter? No sé si está Noxe por ahí Pero lo que estábamos viendo Que me hicieron acordar ahí En el chat Ah la P50 Claro En la ronda 11 De Train Estaban todos Con Bui Y Noxe con una P250 Y había plata Y había plata No sé Noxe hace esa No sé Para mí es porque dirige Y se olvida de comprar Claro En el estudio contra Boom En el estudio contra Boom Que se lo preguntamos Que se me había olvidado No, no está Nico Nico No, este Ah, está haciendo entrevistas Nico Perdón Estarando con Cable Contra Boom Hice lo mismo Dijo Tire tanto a Scal Que me lo olvidé Bueno Y eso es lo que yo les digo De que para mí dirige muy bien Y te da esa cierta confianza De que por ahí muchas veces Él deja de jugar Para estar cómodo Y eso es algo que me pasaba a mí Pero yo era el Auper Entonces pierdo el protagonismo Por estar hablando Y por ahí compro una Flash Y nos lleva el Auper En la otra ronda Bueno Son un montón de sucesos Que se van dando Que la verdad que también Con el trabajo que estamos teniendo Y estamos trabajando un montón La verdad que muchas horas Estamos trabajando todos los días Sábado, domingo O sea, no hay día De que paremos Por ahí hay un sábado Por ahí jugamos 5 horas En vez de jugar 9 Pero jugamos igual Y se está notando O sea, entonces estamos Con una estructura ya armada Ya sabemos lo que vamos a hacer Desde base A veces hay que tener Una cala así Que se hace en freestyle Pero por lo general Es con una estructura Que ya tenemos Y la verdad que se nota Última preguntita Jotita, ahora sí Diga Ya estamos clasificados A la quali de la Fire Martes, miércoles jueves Se juega Fire Pero el viernes Hay un partido Importantísimo Contra Detona Sí ¿Les sirvió a Isurus Estos 5 o 6 días Que tuvieron Libres para prepararse Como por ejemplo Este train Y cómo ves Ese B o 3 con Detona La verdad que todavía Desde que llegué No jugué nunca contra Detona Si los conozco Bueno, igual ya Haré mi estudio Individual De ver cómo juegan en sí Cada jugador Y eso Pero La verdad que no pensamos En Detona O sea, para nosotros El partido más importante Era 100% este Necesitábamos los puntos De hecho, no se sabe Después qué puede suceder Pero si Red Canning no ganaba Ellos pasaban a ser los segundos En cuestión de puntos Y boom, ya queda Primero pase lo que pase Con Shark, digo Ojalá que gane Shark Por cierto Obviamente Pero digo Entonces La verdad que no pensamos En Detona O sea Yo siempre digo Que el partido más importante Es el que sigue O sea, no es el de una semana adelante O sea Mañana que juega la Fire El miércoles que juega otra vez Se juega otra vez Y ya Inclinando hacia el jueves Por ahí O que juguemos la Fire Sigue enfocando el VO3 de Detona Pero es partido a partido Aparte nosotros tenemos Muchas cosas que preparar En muchos mapas Aunque ya estamos muy bien Entonces no puedes ir pensando Un VO3 adelante Cuando ni jugaste todavía Contra Red Canning Pese a que iba a haber un cambio Que hay un cambio Etcétera Perfecto Bueno Jotita Muchísimas gracias Por pasarte a charlar con nosotros Muchas gracias también Por todo lo que están laburando Con todo el equipo Felicitaciones a todos Inmenso felicidad Todavía tenemos chances Y mientras haya chance Hay que tener esperanza Y con ustedes No la voy a esperar Maí te voy a tirar un chivo A ver si la gente también lo vio ¿Viste mi video que te dije? Sinceramente no Sinceramente no Bueno Sinceramente no No tuve tiempo Me di el link Pero la verdad que no Estás invitado a vos Como toda la gente en el chat A ver el video Cómo viví ese nuque Hubo lágrimas Risas Llanto Hubo de todo Así que Están invitados todos En serio Jotita Muchísimas gracias Por estar con nosotros Felicitaciones por esto Y como le decimos siempre Con el perrito Que me destrozó el cuaderno Y no lo aguanto ahora Pero es super ley No le puedo hacer nada Me ve lo que es Me ve culo Le muerde la camisa Claro Olvidate Cumplió dos meses recién Qué bien Nada bueno Gracias por el aguante Como digo siempre Gracias a toda la gente Saludos a aquí que está Joa Bueno a mi novia también A Yami Bueno la verdad que Está Juli Está tu vieja Está mi vieja Sí están todos La verdad que Una gracias La family boy Sí están todos Así que muy contentos Por el aguante De los chicos Para con Isurus Y también de la gente Que me siga bien Puramente Así que Nada bueno Esperamos seguir con esta racha Y seguir trabajando Para que Que esto siga sucediendo Y que nos sintamos Cada vez más cómodos Y poder ir creciendo En la región Así que nada Un corazón para todos ustedes Y muchas gracias chicos Gracias a vos Saludos Y bueno gente Antes de que cerremos El stream Vamos a decir Todos los partidos Que hay de Isurus Esta semana Porque vamos a estar Todos los días Me destrozó el cuaderno Juan perdón Igual Está despierta Ahora no lo puedo ¿Pero dónde tienes El cuaderno vos Acá abajo Tengo una mesita Que es bajita Entonces se lo agarró Y yo Tengo pedazos por todo lado Isurus Mañana contra Wygers A las 19 Por Fire League El miércoles También por Fire League Contra Andead También a las 19 El jueves Contra New Pampas A las 19 También por Fire League Y el viernes Los playoffs De Clutch Un BO3 Contra Detona A las 19 De la noche Váyanse anotando Todos esos horarios Porque vamos a tener El counter Toda la semana Y nada Nos pueden seguir En nuestras redes sociales En las redes de Unama Nos pueden seguir En YouTube Que ya ahora Ni bien termina esto Ya voy a bajar el video Así lo subo Lo antes posible Están todos los partidos Todas las entrevistas Está todo Si nos siguen También voy a Cuando termine Ahora el RMR Vamos a ver Qué tal queda la tabla Y vamos a analizar Cómo viene el tema Según lo que diga Valve Y nada Muchas gracias a todos Antes de que nos vayamos Quería felicitar a todos Sobre todo a los chicos De Insurus Felicitaciones por ese Tercer puesto No creo que lo vean Pero van a ir Mis felicitaciones Felicitaciones a ustedes Chicos A Juan A Cane A Santi Que estamos laburando Para que todo esto salga Lo mejor posible Se vienen cosas lindas Para Insurus TV Gracias a los nuevos Gracias a los que están siempre Gracias por los followers Y el apoyo en las redes Y nada Eso Muchas gracias chicos Bueno chicos Muchas gracias a todos Gracias a vos Mirko también Gracias a todos Los que nos hacen el aguante Hasta acá llegó El día de hoy Señor Boscato Nos reencontramos Mañana nuevamente Con todo esto Loco Siguiendo al Tiburón Como siempre Gente Muchas gracias Por el aguante Ganó Insurus 2 a 0 Contundente Los resultados también Hasta mañana Y vamos Tiburón Vamos Insurus Carajo